¡Suscríbete al canal! La presentación de la Copa Libertadores Sub-20, el partido frente a Boca Juniors, Estadio Monumental, un lleno que se recuerda hasta el día de hoy y una obtención del título en definición por penales. Está conmigo Daniela Fernández Basalo y está conmigo también una persona que fue importantísima en esa obtención del título, hablo de Mauricio López, que además anotó el último penal en esa definición dramática. Voy a empezar con las damas, voy a empezar con Dani. Hola Dani, ¿cómo estás? Bienvenida. ¿Cómo estás, Gino? Mauricio, qué gusto compartir con ustedes este lindo recuerdo para la familia de Universitario de Deportes, además en un marco espectacular en el año del centenario, en la semana de la celebración del mismo. Y como bien decías tú, ¿no? La primera Copa Libertadores Sub-20 la ganó Universitario de Deportes, algo que quedará en la historia también de fútbol de Conmebol, en un estadio con un lleno total, más de 45 mil personas. Y el día de hoy vamos a revivir lo que fue ese partido justamente frente a Boca Juniors, un partido donde hoy todavía mantenemos algunas de las figuras, por ejemplo, dentro de nuestra selección peruana, figuras que nos siguen dando alegría. Pero creo que en ese 2011, 26 de junio del 2011, vino Mauricio, no solamente el hincha de Universitario, creo que el hincha del fútbol vivió ese triunfo porque fue algo que realmente salió desde las canteras, donde los jóvenes sacaron a relucir el fútbol y al terminar ganaron el título. Claro, tiene un plus extra definitivamente el haber logrado ese título con los jugadores formados en Universitario de Deportes, por eso ese doble sabor a victoria para el hincha Crema, Mauricio López estuvo ahí, fue el último en ejecutar el penal. Primero, te saludo, te doy la bienvenida. Qué lindo recordar ese momento, ¿no? ¿Cómo estás, Mauricio? ¿Qué tal? Yo también voy a comenzar por las damas, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Gino? Un gusto poder estar acá con ustedes y muchas gracias por la invitación. Sí, fue realmente, han pasado ya tres añitos y realmente recordar ese título de la sub-20 para mí es muy gratificante, ¿no? 26 de junio del 2011, ¿cómo celebras esa fecha? Porque me imagino que los que participaron de esa gesta todavía por ahí hacen alguna reunión, ¿el club ha hecho alguna reunión o solo entre ustedes alguna vez se han juntado? Sí, el club siempre en esta fecha, 26 de junio, rememora ese día. También conversamos con los compañeros, creo que es una fecha, es un aniversario especial para todos los que estuvimos en ese plantel y creo que así va a seguir siendo, ¿no? Sácame una duda, porque ser el futbolista que anota el penal del título, ¿lo recuerdas, lo sueñas, ves los videos? Sí, mira, haber tenido la oportunidad de poder ejecutar ese cuarto penal, creo que no fue casualidad, yo estaba preparado, el profe no me tenía al inicio, no me tenía tanta fe, pero creo que en ese momento hay un silencio total, no escuchas nada, te concentras y obviamente estás el balón y yo, y en ese momento sabía que el balón tenía que entrar a la portería. Vamos a vivir el partido, ¿va? de Mauricio Daniela, vamos a hacer una pausa y regresamos de inmediato con ese universitario Boca Juniors, Copa Libertadores Sub-20. Gracias. Estamos ya listos, Copa Libertadores Sub-20, año 2008, un estadio monumental con tribunas llenas, como lo decíamos en la antesala, y una expectativa enorme por ver a este equipo crema buscar el título, ¿no? Dani se enfrentaba a Boca, un Boca que venía también obviamente con la intención de quedarse con este torneo sub-americano, que además era la primera Copa Libertadores Sub-20 que se jugaba y que tuvo como escenario el estadio monumental. Así es, Gino, importante recordar que Universitario en la fase de grupos quedó segundo debajo de Nacional, luego jugó con Independiente del Valle, a que le ganó, y después hubo Clásico, que no nos voy a contar Mauricio, porque hubo Clásico y terminó ganando también por la tanda de penales, y luego llegó a esta gran final, más de 45.000 espectadores en el estadio monumental de Ate, donde vamos a revivir todas estas emociones también junto a Mauricio López. Le voy a hacer la pregunta a Mauricio, ¿en la definición, frente a Alianza, pateaste o no? Ahí no te tocó patear. Sí, también. Bien, claro, está bueno que me refresque un poquito la memoria. Fue el cuarto penal, igual que en partido frente a Boca. Igual que en la tanda penal es contra Boca, ¿no? El cuarto penal, así es. Correcto, ahí están entonces las alineaciones, vamos a repasarlas de inmediato. Universitario formada con Cáceda, Berner Schuller, Cristian Dávila, Ángel Romero, Néstor Duarte en el capitán, Edison Flores, Andy Polo, Mauricio López, Yosimar Vargas, Joyce Conde, Álvaro Onfuelo y Javier Chirino. Yo era el técnico del equipo Crema. Mientras que por el otro lado hablamos de Boca Juniors, el equipo argentino que tenía a los siguientes jugadores. Ahí está la banderola espectacular que se mostraba en uno de los palcos ubicados en la tribuna Popular Norte. Vamos a repasar de inmediato entonces cómo formaba para este partido la gente de Boca Juniors, el Oreja Flores, ¿no? En ese once, al igual que Andy Polo, dos jugadores que actualmente están en el equipo de universitario, que van a ser parte del plantel de universitario en el año de su centenario. Y Oreja Flores, Edison Flores, que fue elegido el mejor jugador de esa Copa Libertadores Sub-20 en el año 2011. Espectacular, ahí está Néstor Duarte, que era el capitán de ese equipo. El saludo de los capitanes. Por el lado de Boca Juniors, la presencia de Juan Sánchez. Él era el capitán. Fue árbitro brasileño acompañado por un línea colombiano y otro paraguayo. Y el cuarto era ecuatoriano. Fue tremendo eso, ¿ah? Nunca he visto, creo yo, los cuatro árbitros de nacionalidad distintas para este partido. Boca tenía a Ramiro Martínez, Brian Flores, Damián Santagati, Santiago Echevarría, David Achucarro, Franco Fragapane, Nahuel Olivari, Sergio Unrein, Esteban Orfano y Juan Sánchez, el capitán, junto a Cristian Álvarez, los dirigidos por el profesor Oscar. Regenhardt, ese era el once del equipo Ceneice. Ahí estaba quedando ya todo listo. La tribuna norte, como siempre, con un marco espectacular, con una puesta en escena tremenda. Seguramente nos van a sorprender de la misma manera el día del centenario, la noche del centenario, que la gente universitaria está preparando algo grande, algo espectacular. Ya hizo el anuncio de quienes van a estar en animación, ya hizo el anuncio también de importantes orquestas y grupos que estarán animando la fiesta crema el año del centenario. Va a ser lindo, la verdad. Y nosotros queremos darles como regalo también a los hinchas crema el recordar este momento tan especial en la historia de Universitario Mauricio. Sí, ahí, bueno, en este partido un rival competitivo, un rival con mucha historia, pero nosotros veníamos motivados por el partido de la semifinal contra el clásico rival y sabíamos que eso nos iba a permitir hacer un partido fuerte, quedamos en un rival duro para Boca y veníamos concentrando varios días y esa unión sirvió bastante para este partido final. Ahí veíamos hace un momento a Yosimar Vargas con la camiseta número 15. Va quedando todo dispuesto entonces, amigos de Movistar Deportes, vamos a vivir los primeros 45 minutos de esta historia. Cuando quiera, profe, arrancamos en el Estadio Brumental. Ya se juega la final de la Copa Libertadores Sub-20, se enfrentan Universitario y Boca sale jugando Universitario, son los primeros momentos de esta historia de fútbol que nos reúne hoy en la semana del centenario. La imagen de Ampuero, la pelota se fue por un costado, es lateral que favorece a Boca Juniors, que empieza a tener la pelota ahora sobre el campo crema. El Bruno se ha ido, está recuperando la ula, tiene la oreja, Flores. Avanza, Flores, quiere pasar, Flores pone frenos en la pausa, le caen dos hombros en la marca, le cometen falta. Será tiro libre para Universitario, la primera, usaba las seis el oreja. Claro, y en esa, y Mauricio nos puede dar más alcances, porque en esa Sub-20, Andy Polo jugaba más de nueve, no tan tirado para la banda como juega ahora. Así es, Andy Polo jugaba ese partido detrás de Joe Isconde como un pivot, y estaba más tirado al medio como interior y no tanto pegado a la banda. Hoy en día muy pegado a la banda Andy Polo y de grandes resultados además para el Universitario. Aquí la salida larga era de Ramiro Martínez, aprieta que cruza la frontera, aterriza en el lado de Universitario a luchar, a pelear Yosimar Vargas. Insiste Boca ahora, tiene un rey, el toque es corto, el balón se va a ir por un costado, será lateral que favorece a Boca, dijo el árbitro finalmente, para mover con las manos, para apurar, estaba llegando por ese lado del terrero, también Santagati, lo tiene Santagati, quiere pasar, le quedan dos hombres a la marca, pasó la pelota, tiene que llegar para el cruce de Duarte, el balón se va del terrero, el árbitro señala, ahí regresa Santagati, le va a dar la pelota en salida a Universitario en apenas un minuto, es la imagen de Javier Chirinos, técnico del cuadro Crema, dio tiro de esquina finalmente el árbitro, es pelotita parada, es balón detenido, es córner, que favorece a Boca, la pelota arriba, la respuesta de Cáceda, que cerca estuvo del primero, Boca, llega apenas un minuto, aviso, el equipo Seneise. Así es, Gino, veíamos ahí el tiro de esquina a favor del equipo argentino. Hay un rein que no llega a empujarla. Que no llega, efectivamente, hay un mal despeje de la gente de Universitario, que si no me equivoco era Ángel Romero el que terminaba despejando. Ángel Romero que también ha jugado en el primer equipo de Universitario, muchos de esos jugadores que llegaron a jugar a defender la camiseta también en el primer equipo de Universitario. Estamos en dos minutos, por ahora no hay goles, 0 a 0, será tiro libre para Boca, sale jugando Brian Flores, otra vez Flores, ya levantó la mirada, la salida de Boca será pegadito a la banda, por ese lado, por ahí va a iniciar el recorrido, va a intentar generar fútbol en ataque. El equipo Seneise ha recuperado Universitario, no por mucho puede cortar por ahora los circuitos ofensivos de Boca. Miren el despeje largo de Lorezca Flores para echarla por un costado, será lateral que favorece a Boca, la imagen de Ampuero, y este era el 10 que tenía Boca, Esteban Orfano en ese momento. ¿Con quién tuviste el duelo individual en ese partido, Mauricio López? Contra un rey, contra Orfano, se pegaban bastante a mi banda, entonces tendría que andar un poco más cerrado con la línea defensiva para tapar cuando buscaban los espacios. De acuerdo, acá se viene Boca, la puerta no se ha ido, la marca fuerte, ahí está Mauricio López, que lucha, que pelea, que insiste otra vez Mauricio López, el braón no se ha ido, ahora sí se pierde lentamente por un costado, será lateral, ¿cuántos años menos, no? Crece para ser exactos, ¿no? Sí, algunos años menos, otros looks, como puedes ver. Otro look. Pero en ese momento estaba de modo de usar el pelito un poco más largo, ¿no? Acá se va a jugar el lateral, va Mauricio López para jugar con las manos, tres minutos pasaron de esta primera parte, cero para Universitario, cero para Boca, la puerta está en el medio, se lucha ahí en la frontera, va a tenerle el cuadro, se ha recuperado Universitario, a ver si la salida es rápida, buscará pegadito a la banda, buscará generar fútbol por ese lado, del terreno ahora la U, vamos a ver qué sale, va ahí la oreja en Flores, que se movía por todo el frente de ataque, ¿no? La tiene Flores, aquí va Flores, la pone en el área, ¡ah! La respuesta de Ramiro Martínez, atento, seguro el arquero de Boca, para decir que en cuatro minutos, por ahora, la historia sigue cero a cero. Se movía por todo el frente, ¿no? Lo veía, hizo Edison, ahí por todo el frente de ataque, por izquierda, por derecha, y él era el que hacía la conexión para poder hacer la transición con los de adelante, ¿no? De acuerdo. Aquí sale jugando Boca, la puerta la tenía Brian Flores, el juego corto nomás, se toma su tiempo para la salida de Boca, delante de él, está esperando el balonazo largo, a ver si se la dan a Santa Gatti, toca la pelota, el cuadro se le dice, primero a Chucarro, otra vez el balón atrás, por la derecha intentará Boca ahora, y por ese lado tiene que tapar Mauricio López, el que va a encarar, por ese lado será Olivari, Olivari tocó corto nomás, espera la devolución, ojo con esta, se viene Boca, la pelota en el área, el despeje de Néstor Duarte, para sacar la larga, y ahora no podía controlar la pelota de Joyce Conde, se le fue el balón, Joyce Conde que después, jugó muchas temporadas en segunda, me parece, no sé si fue en América, con Chahuayco, pero también tuvo paso por varios equipos de segunda, y fue goleador en segunda división. Sí, Joyce Conde un 9 de área, un goleador, buen pivot también, y estuvo también, claro, en Liga 2 y le fue muy bien. Sí, en Liga 2 le fue muy bien, aquí está, mueve la pelota, Universitario, balonazo largo, estamos en 5 minutos, de la primera parte, a ver si cae un centro de Dávila, la pelota que termina en el techo del arco, o verá en salida, Ramiro Martínez, ya regresa el hombre de Universitario, estamos 0 a 0, Daniela Fernández de Basalo. Y la idea de Universitario es clara, lateralizar sobre todo el juego, sacar los centros, algo que uno lo ve ahora, mirá, han pasado 13 años, estamos hablando de una categoría sub 20, pero de que hoy el equipo absoluto, el equipo mayor de Universitario también juega muy parecido, pero creo que es importante lo que estamos viendo acá, y que hoy se refleja, en el caso por ejemplo de Edison Flores, jugando tan libre, sacando centros, con mucha confianza en esa pierna derecha. De acuerdo, acá se viene Boca, va a venir el despeje, busca salir Universitario, la pelota es lo más alto del Monumental, va a pelear Conde, aquí está Conde, que bien la aguantó, y es Conde, el toque corto nomás, se viene Flores, pasa el ataque Mauricio López, aquí está con la pelota, Empuero primero, quiere pasar Empuero, va hacia adentro, toca Empuero, mueve el balón Universitario, Vargas por derecha, toca la U ahora, por el freno, hace la pausa, Cristian Dávila, la pelota pasaba por los pies también de Josimar Vargas, el fútbol transcurre sobre campo de Boca, balón fuera, es lateral, que favorece a Boca Juniors, la imagen de la oreja de Edison Flores, como decía Dani hace un momento, 13 años menos, para el hombre de Universitario, que lo vamos a ver en la fiesta del centenario, cuando han pasado 7 minutos ya de la primera parte, 0 para la U, 0 para Boca, uno protagonista, Edison Flores, por eso fue elegido también el mejor futbolista de esta Copa Libertadores Sub-20 en el año 2011, y donde Chemo ya los había visto, tanto a él como a Andy Polo, para llevarlo al primer equipo, Olivari, Olivari, quiere pasar Olivari, lo estaban frenando con falta, dice el árbitro, por eso será tiro libre para Boca, le pegaron a Olivari, ¿qué dice el árbitro? Ellos tenían de un sudamericano, ¿no es cierto?, con la selección, Edison Flores y Andy Polo. Ahí en ese cruce tenían que trabarlo, para que no pueda desbordar, porque por ahí puede meter un centro y puede ser peligroso, entonces ahí en esa altura de la cancha tuve que cortarlo. De acuerdo, y por eso gana este tiro libre la gente de Boca Juniors en 7 minutos, ojo con esta pelota parada, va el capitán Juan Sánchez, balón en el área, viene el despeje, se defiende universitario, la pelota no se ha ido, antes que el balón cruce la línea de costado, evita que salga la pelota, la jugaba larga, el oreje de Edison Flores, ha recuperado el balón, otra vez Boca, ahí en el medio, quiere tenerle el cuadro Seneise, ojo con esta, balonazo largo, defiende Dávila, lo estaba sacando con golpe de cabeza, el balón se sigue jugando cerca a la frontera, aquí está Santagati, sigue el rubio Santagati, quiere encarar y pasar, va Santagati, pone frenos en la pausa, va Argas y va abajo con fuerza, el balón se jugará antes del costado, será lateral, que favorece a la U. fuerte van a los cruces, la gente de universitario, de deporte, Mauricio, pero tú eras así de ir fuerte, ¿no? al cruce. Mauricio también. lo que pasa es que a la U hay una frase que es, o pasa el jugador o pasa la pelota, ¿no? Los dos generalmente, tenemos claro que no pueden pasar, entonces, yo comencé jugando de volante de ataque, por la banda, pero acá por un tema de requerimiento del técnico, me puso de lateral, que fue a partir del segundo partido, porque el primero que fue contra Will Sermon, no arranqué, entré en el segundo tiempo, y ahí me tuve que captar la posición de lateral, ¿no? Tú te quedaste ya de lateral izquierdo. No, me dieron la oportunidad, dije acá nadie me mueve, y lo tenía claro, ¿no? La pelota la tiene Chucarro, pone el freno, hace la pausa, siempre ahí, cerca de la frontera, toca Chucarro, mueve la pelota a boca, otra vez a Chucarro, por izquierda, ya se muestra Fraga Pane, prefiere que el varonazo, largo, la pelota está en área de Universitario, dudó Cáceda, el balón todavía se juega, cerca al área de Universitario, bien Mauricio, aquí está López, va el zurdo, sigue Mauricio, quiere sacar la pelota, estaba cayendo López, la perdía con Orfano, Orfano, se recuperaba ahí la gente de Universitario, insiste otra vez Boca, el Fraga Pane venía con buen cartel también en Boca en esa época, ¿no? El centro al área, dudaba Cáceda, tiene que sacarla con golpe de cabeza, llega Mauricio López, la pelota no se ha ido, estaba chocando ahí con un ropero, el árbitro va a parar el juego, era un puero, el que se estrellaba con una pared, será tiro libre en salida para Universitario, ahora Álvaro y tú, jugaban, casi siempre hacían el recorrido por ese lado del terreno, ¿no? Sí, Álvaro López era un jugador muy técnico, también con características ofensivas, le gustaba también pegarle al arco, tirar centros, y también aportaba bastante en lo defensivo, siempre daba una mano ahí atrás, para hacer las coberturas sobre todo. De acuerdo, ahí está la falta fuerte, después de esta Copa Libertadores, ¿es que empezaron a llegar a ofertas por Álvaro Lampuero? Después de esta Copa Libertadores, sí. Aquí se ve un universitario, va a buscar la U, qué bien cómo pasó, centro al área, ¡ah! Ahí, ahí, pudo ser el primero Dani, llegaba yo, escóndese la menta, saque de meta para Boca. De las más claras que ha tenido universitario, en este primer tiempo, Yino, nuevamente el desborde por la banda derecha, y como bien decías tú, Joyce Conde, se termina fallando ese gol, el lamento, mira, mira acá qué bien, termina ganando la posición, por el sector derecho, Yosimar Vargas, correcto, Amaga muy bien, cabeza levantada, como tiene que ser, saque el centro, y Joyce Conde, que termina agarrando el mal, hay que darle también mérito al defensor de Boca Juniors, que hizo bien el cierre. Y otra vez, lamento de Werner Schuller, ¿no? Lo veíamos en las espaldas. Estaba ahí en... Con un biotipo poco común, ¿no? Para el jugador peruano, era bastante alto, entonces eso permitía chocar bastante con las defensas rivales, ¿no? De acuerdo. Aquí la pelota se va del terreno, será lateral, los reclamos constantes por parte de Santagati, es lateral para Universitario, se va fuera en verde, y esto vale, a ver si canto el primero, acá se viene la U, polo polo bonito, va a sacar el centro, la pelota se va del campo, el árbitro señala que será tiro de esquina para Universitario, en 12 minutos, la pelotita parada, el balón detenido, la U quiere el primero. Siempre rápido, ¿no? Este es el anterior, este es la de ellos, y Mar Vargas, como se come a Chucarro, le hizo un túnel tremendo, a Chucarro, extraordinario, y ahora sale Boca, con esta, qué bien, recupera la U, y acá se viene otra vez Universitario, qué buena pelota, acá el primero, si no hacen bien, no podía, Flores, no podía, Polo, va a pelear Polo, Polo Polito, va a pelear a la oreja, estaba chocando ahí con Chucarro, hacia la cortina, el hombre de Boca, la pelota se va por la línea de fondo, el saque de arco, que favorece a Boca Junior, 0 a 0, lindo primer tiempo, en 12 minutos, por ahora están 0 a 0. Además de ida y vuelta, no tan trabado, no tan jugado en el medio campo, con mucha velocidad, que se juega en las dos áreas, pero más en la de Boca Junior. Se acaba largo, Brian Flores, en el despeje. En este tipo de partidos con rivales, así, de esta envergadura como Boca, no puedes salir a defender, tienes que salir a atacar, tratar de tener la media cancha, porque si no, el rival te come. La imagen de un rey en el 9, Sergio Unrein, pero un tanque también un rey, camiseta número 9 de Boca, el lateral que favorece a Universitario, con un estadio lleno, con una asistencia extraordinaria, para un torneo sub-20, Universitario está empatando con Boca, 0 a 0, juega otra vez la U, pisa la pelota por lo bolito, la estaba perdiendo, el despeje largo, para tenerla a Berner Schuller, casi se complica, se complicó, la pelota va a terminar en las manos de Cáceda, el que queda golpeado es Fragapane, acciones paralizadas, y va a haber tarjeta, la primera del partido, voy contigo Dani. Así es para Berner Schuller, el defensor de Universitario de Deportes, que tiene que ir a cortar, que tiene que ir a cortar, y teníamos ahí la primera tarjeta amarilla, el partido va fuerte, le deja la pierna, se olvidó que venía el futbolista, totalmente. No hay argumentos ahí para defender esa falta, creo que por algo le dicen enleñador a Berner, así que había que hacer la falta, porque si no se iba solo el rival. Acá se va a jugar el tiro libre, ojo con esta, la pelota al arco, la respuesta de Cáceda, para decir que por ahora, el peligro pasado en arco de Universitario, estaba sacando Cáceda. Siempre seguro Cáceda. Sí, buen arquero. Es poco de dar rebote. En bolsa muy bien, y tiene muy buen juego con los pies, es muy técnico también. Hasta el día de hoy, tremendo crack en el arco, Carlos Cáceda, se viene Boca, la armaron bonito, a ver si llega el centro sobre área de Universitario, primero pone el freno Juan Sánchez. La pelota quedó por ahí nomás, intentaba el disparo Orfano, se defiende Universitario, que busca la salida rápida, tiene hombres rápidos por la banda, uno de ellos es Ampuero, aquí va Ampuero, sigue Ampuero, se frena antes de cruzar la frontera, la sociedad ahora es para que vaya a proponer fútbol en ataque, la U por la banda con Flores, también espera Mauricio López, la pelota por dentro, sale la U, la va a pedir libre de marca Yosimar Vargas, la pelota es para él, ya la tiene Vargas, muchas pelotas pasan por Vargas, aquí viene el balonazo largo, habilitado, parte Dávila para sacar el centro, la pone en el aire, le busca a Gaconde, viene el despeje, en zona de rebote, no podía ganar Lampuero, sale Boca, y si la salida es rápida puede ser, porque por izquierda, ya levanta la mano y espera Fragapane, va a buscar Boca otra vez, aquí está Canto el primero, si le hacen bien el centro, y está Casedá, tremendo, espectacular, inmenso lo de Casedá, se ha salvado Universitario, pudo ser el primero, la rapidez de Fragapane, el intento de Boca. Llegó bien ahí, Bernardo Schuller, en la cobertura, luego que lo habían pasado a Ángel Romero, si no me equivoco, es al que pasa, ¿no es cierto? Sí, un jugador muy ágil, muy escurridizo, desborda, y menos mal, Casedá estaba bien parado, y pudo tirarla al córner, ¿no? Se va a jugar el tiro de Gina, busca Boca, la pelota arriba, viene el despeje, otra vez gana Boca, en zona de rebote, tiene que sacarla, para no complicarse por ahí, en puero, la va a pereza de Loreja, Flores, se defiende Boca, la pelota va y viene, al otro lado del campo, había una falta, ahí está el tanque, un ren que cometía falta, será tiro libre, en salida, para Universitario, lindo partido, va a ir y vuelta, me gusta Daniela Fernández-Basalo, este arranque de juego. Y a mí también, Gino, justamente veíamos la jugada anterior, en realidad eras tú, Mauricio, no había sido Ángel Romero, pero bien, la cobertura de Werner Schuller, y la recuperación también, fue buena, en ese caso. Aquí el fútbol continúa, va a salir jugando Boca, la pelota está ahí, para que la aguante un ren, el tanque quería pasar, Dávila es quien la saca, va a recuperar la pelota, a Chucarro, la pone arriba, nuevamente Universitario, otra vez a Chucarro, la presión será de Loreja Flores, sigue a Chucarro, Flores con él, la va a ganar y la ganó, y centro para Conde, ay, 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 estuvo cerca siempre, Loreja ahí, siempre presiona, arriba, gana, esta vez generó otra ocasión de gol, tuvo que sacarla, angustiado Brian Flores. Me pasa tres dedos, de Loreja Flores, mira cómo recupera bien, la pelota se barre muy bien, con la pierna izquierda, y a tres dedos ese pase. Sí, los equipos muy metidos desde arranque, y bueno, este es un pase con sutileza, ¿no? Se va a jugar el tiro de esquina, amigos de Movistar Deportes, empezaron a formar las parejas, y no para bailar, en área de Boca, aquí puedo captar el primero, la pelota, el primer palo, está, dudaba, dudaba el arquero Martínez, tiene que sacarla, para no complicarse, un rey que había bajado a colaborar, con la gente en defensa, y ahora la salida de Boca es rápida, ojo, a tomar precauciones atrás, se viene Boca, regresa rápido, Universitario, ya tiene hasta tres hombres, para esperar en posta, para ganar la pelota, para salir rápido, otra vez el conjunto crema, esta vez le pegan por detrás, le cometen falta, me parece que fue ahí, encima de Vargas, es tiro libre, que favorece a Universitario, en 18 minutos, de la primera parte, cuando vemos otra vez, el tiro de esquina, si, estuvo cerca, la gente de Universitario de Deportes, pero Boca mete mucha gente, también en el área, en el área chica, al momento de defender, y dijiste algo clave, Gina, retrocede muy bien Universitario, con volumen defensivo, en ese caso, de acuerdo, y aquí está Duarte, para sacarla, la manda larga, la busca una Conde, aguanta la mano, Marca y esconde, bien Conde, toque por derecha, va Vargas, Baloc hacia adentro, está recuperando Boca, que busca siempre, muy vertical, la salida rápida, el intento sobre Arca Universitario, la saca Empuero, la echa por un costado, la falta había sido, de Iosimar Vargas me parece, estaba cortando ahí, o era Ángel Romero, estiro libre, que favorece a Boca, volteo a verlo a Mauricio, y lo veo tan nervioso, como cuando jugué el partido, lo que estaba viendo, es que este ha sido, un equipo muy colaborativo, un equipo bastante, con coberturas, con el contragolpe, también bajábamos a defender, para evitar que Boca ataque, ¿no? De acuerdo, estamos disfrutando, hoy, por la pantalla de Movistar Deportes, ahí está Mauricio López, el 14 en la espalda, la pelota se va del terreno, será lateral, en salida, que favorece a la U, pasaron 19 minutos ya, de la primera parte, sin goles, en el Monumental, por ahora, Universitario y Boca, están igualando, 0 a 0, tiene la pelota a Boca, una vez más, ojo con Santagati, prefieren pegarle de lejos, la respuesta abajo de Cáceda, para decirle a todos, que estamos sin goles, en el Monumental, ojo, decía Cáceda, ¿no? Ojo con los remates desde fuera. Sí, los remates afuera, son súper peligrosos, por eso Cáceda estaba reclamando, que estemos más atentos, a los disparos, fuera del área. La pelota la tiene otra vez, Universitario, está hacia la oreja a Flores, quiere pasar, qué bien pasó, qué fácil pasa la oreja, aquí está Flores, 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 sigue Flores, se apoya a Flores, el remate me parece, que fue de Ángel Romero, sí, la pelota se fue, a la Popular Sur, saque de arco, que favorece a Boca, ahí está Ángel Romero. Muy participativo Álvaro, levantando las manos, pidiendo la pelota, para poder también generar, para hacer una opción de pase, para Ángel y para Yosimar Vargas. Qué buena toma, nos muestra cómo pisaban el balón. Ahí. Este es el remate de lejos, que fue del capitán, de Juan Sánchez. Vivoreando la pelota. la pelota, sí, y eso a veces es complicado, para el arquero, ¿no? Domina la pelota en salida a Boca, hemos pasado ya los 20 minutos, va con el balón, Echevarría, juega atrás, esperando siempre, a Chucarro, esperando también, para mostrarse, Santagati, por ese lado, va Echevarría, este es Echevarría, la juega para Flores, Flores, avanza Flores, en la frontera, espera Universitario, Polo, Polo Polito, es quien va a tapar, el intento de Sánchez, Sánchez, se estaba asociando, ahora con Santagati, llega primero Dávila, hace la cobertura, el verano se va del terreno, será saque de meta, para Universitario, después de un inicio, con mucho vértigo, ya empiezan como que a bajar un poquito, las revoluciones de los minutos iniciales, y por ende también como que los nervios, porque los jugadores ya se van adaptando, a lo que es el partido en sí, soltando. Sí, así es, los primeros minutos, son de mucha adrenalina, los equipos quieren ser, quieren participar del juego, tener la posesión, pero yo me sentía tranquilo, al tener a Dávila, a Werner, a Néstor, atrás, porque son defensas muy sólidas, con altas características, defensivas, ¿no? Tienen que sumarles cases, también, la seguridad, eso nos permitía jugar adelante tranquilos. Aquí la perta se va por un costado, el árbitro antes ha parado el juego, por eso se va a jugar a favor de Boca, ahí está el banco Ceneyce, cuando pasaron 21 minutos ya de la primera parte, no hay goles entre Universitario y Boca Juniors, se va a jugar el lateral, Santagati, Echevarría, la pelota de lo más alto, Achucarro era quien finalmente sacaba la pelota, la está recuperando Universitario, ahora se muestra Vargas, Vargas la pisa, Vargas toca atrás, Néstor Duarte por izquierda, ya sale Mauricio López, a ver si Encari pasa, sí, va a encarar y va a arrancar, y metió segunda, sigue López, se está frenando frente a Fraga Pane, va López, pasó López, qué buena pelota le puso la oreja, se viene Flores, Flores, Flores va a girar, ojo con Polo que espera por derecha, y entre los centrales de Boca, ya la pide y ella esconde, la pelota primero para Polo, Polo Molito, arranca Andy, se viene Polo que lleva la 10, aquí está Polo, Polo quiere encarar y pasar, sigue Polo, el árbitro será tiro libre para Universitario, y desde ahí, un lugar lindo, hermoso para un zurdo, me parece que el que va a pararse es Álvaro Puero. Primero mérito, primero mérito de Andy Polo, porque como amaga lleva uno, mira, como amaga sobre la pelota, lleva el defensor, ya le había pegado, y encima, miren la toma acá, vas a ver que también le mete un manotazo, y ahora lo que también se termina quejando Andy Polo. En la jugada no se ve, pero en la repetición vemos que levanta el taco, el defensa de Boca y le hace la falta, pero en la jugada comienza una transición con el Orejas. Le va a pegar Álvaro Puero, estamos en 23 minutos, amigos de Movistar Deportes, aquí está, Puero le pegó al arco, gol, 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 de Universitario, que bien le pega Álvaro Puero a ese tiro libre, ese balón detenido, lo decías en la previa, y no, hermoso, hermoso lugar para un zurdo, que no desaprovechó Álvaro Puero, y termina en gol, y el monumental se vino abajo en ese momento. Sí, o lazo de Álvaro, un zurdazo demostrando todo el talento, y toda la buena técnica que tiene Álvaro, ¿no? Ahí está la celebración, que era interminable, en ese momento, en 24 minutos, de la primera parte universitaria, y él lo estaba ganando 1-0, y se va por más, aquí con la pelota, estas flores, va a probar de lejos, se la saque de meta para Boca. Además, el gol es consecuencia también del juego de Universitario, Universitario había mostrado más, en esos primeros 23 minutos, que Boca Juniors tenía más la pelota, generaba más también al arco rival, y en esa genialidad que hace Polo, que se gana la falta, llega el gol de Álvaro desde el tiro libre. Habíamos estudiado el rival, sabíamos que tenían buenas defensas, y entrarle por arriba no iba a ser viable, entonces nosotros lo que buscábamos era generar por el suelo, entonces eso ha sido lo que hemos estado viendo, lo que estamos viendo, y eso fue lo que generó la falta. Aquí sale jugando Universitario, el despeje largo de Romero, a correr Polo Polo Polito, va a buscar Andy Polo, la sacaba Chucarro, se le va a encontrar otra vez Andy Polo, quien espera para salir jugando es Dávila, el toque corto nomás, se muestra Ángel Romero, otra vez Dávila, toca la pelota Universitario, ha recuperado Boca, ojo con Orfano, toca el balón ahora, el habilidoso Santagati, el rubio Santagati, centro de Dávila, el despeje apurado, de Mauricio López, va a buscarla, y hoy es Conde, aquí está Conde, vaya Conde, sigue Conde, va a pelear Conde, le quedó larga la pelota, atrás, para sacarla, de esta manera, Ramiro Martínez, pero que está en lo más alto del Monumental, aterriza ahora en los pies de Álvaro Ampuero, la juega Ampuero, qué buen control de la oreja, lo tiene Apolo Polito esperando, sigue la oreja, aquí está Flores, hace lo que le da la gana, aquí está Flores, pasó para Conde, espera Apolo solo, le pegó Conde, tenía dos opciones, quiso terminar la L, la respuesta fue de Ramiro Martínez, nos desesperamos nosotros, no Dani, porque pasaba Flores y lo tenía por derecha Apolo también. Sí, lo tenía Apolo por la derecha, y lo tenía marcadito el pase para eso. Sí, a pesar de que íbamos ganando 1-0, igual seguíamos buscando un gol más para poder asegurar el partido. Claro, porque además Boca ya estaba dando más licencias, porque Boca empieza a meterse más en cancha de universitarios. Aquí va Orfano, centro de Orfano, oh, el despeje a medias, ahora sí, la pelota se va del terreno, la saca Néstor Duarte, se ha tirado de esquina para Boca, la discusión ahí entre Unrein y Néstor Duarte, estilo de esquina para el equipo CNIC. Buen líder Néstor Duarte dentro de ese equipo de Universitario Deportes. Sí, un gran líder en estos momentos límites, momentos desafiantes, siempre pone paños fríos, da buenos consejos, así que siempre nos ayudó bastante. Ahora, si ahí había bar, le podía haber costado un poquito más. Es más, hacían dos balones incluso en ese momento también en el campo del juego, pero todavía no existía esa tecnología, y no ganaste, estamos en el 26 de junio del año 2011, y así vibraba el Estadio Monumental, la trinchera norte, que se hace sentir, ¿no es cierto Mauricio? Sí, tener a la tribuna, las cuatro tribunas llenas, es realmente motivante, te incentiva bastante, a no dar ninguna plata por perdida, así que teníamos que hacer respetar la localidad. Aquí se va a paralizar el juego en 27 minutos, una imagen de Unrein, que va a buscar el área rival, Sergio Unrein, usando la 9 de Boca, frente a la pelota, ya está Sánchez, el capitán del equipo Seneise, va Sánchez, la va a poner en el área, el despeje de Mauricio López, la pelota queda por ahí nomás, insiste otra vez Boca, el intento nuevamente del equipo Seneise, siempre importante Santagati, ahí está el Colorado, la pelota se va del terreno, el árbitro señala que es corner, que es tiro de esquina, a favor de Boca, y a tomar las marcas ahora. A formar las parejas. A formar las parejas y una vez más, pero ahora en área de Universitario, ojo con Unrein, acá se va a jugar el tiro de esquina, busca Boca, pelota pasada, la respuesta de Cáceres, así para los aplausos, lo del arquero de Universitario, seguimos 1 a 0, en esas pelotas paradas, ¿con quién te agarrabas tú en esos tiros de esquina, Mauricio? Si no me equivoco con Unrein, pero bueno, teniendo a Cáceres en el arco, Cáceres parecía que hubiese tenido años de experiencia, tremendo, porque salía a embolsar muy bien, tenía muy buen juego con los pies, teníamos un gran portero en ese plantel. Y la verdad que hay que destacar la seguridad de Carlos Cáceres, ¿no? Tan joven, o sea, sub-20 en ese momento, y con mucha seguridad, como bien lo describe Mauricio, creo que es importante, y vemos ahora también el futbolista que es Carlos Cáceres, que ya, como bien menciona, Mauricio tenía buen juego con los pies, que es importantísimo para un arquero. Y ya pasaron 29 minutos, y va a buscar Boca, y va a esperar nuevamente por izquierda, Santagati, siempre lo buscan al Colorado, pero Dávila, es quien va con fuerza abajo, aquí estaba, llegando Polo Polo Polito por ese lado, era Dávila finalmente, el que estaba sacando la pelota, insiste otra vez, va Flores para Boca, ahí está Flores, pasa Flores, corta bien los circuitos ofensivos, ahora de Boca al cuadro, Crema, tiene la pelota el Barón Puero, lucha hasta el final, la posesión del balón, sigue el zurdo, habilidoso y rápido el Barón Puero, va a pasar y pasó, se estaba asociando ahora con Flores, ha recuperado la pelota nuevamente Boca, por esa banda Olivari, va Olivari, quiere pasar Olivari, toca corta con Orfano, otra vez, a tenerla por ese lado del terreno, Boca, este es Orfano, va el 10, a ver si encarar a López, lo va a encarar a López, lo va a superar a López, se viene Orfano, la pelota ya se fue por detrás del arco, será saque de meta, que favorece a la U, cuando ves una jugada así, Mauricio, cuando ves una situación así, ya después en tu casa, ¿qué dices? No, te hubiera barrido. Sí, hay que ver siempre la repetición, es importante, para poder de alguna manera hacer como una retroalimentación, y ver como corregir algunos temas, que pasan en la cancha, pero en esa jugada, se le fue un poco la pelota, por eso se le fue el centro. De acuerdo. No, y destacar en todo caso, que tú, como bien lo contabas hace un momento, estabas innovando en esa posición, en el tema del lateral izquierdo. Sí, en este campeonato, fue donde yo de alguna manera, tuve la primera experiencia, jugando el lateral izquierdo, y bueno, al final terminé jugando ahí, ¿no? Lo que pasa es que la marca de lateral, es distinta que la marca de volante también, ¿no? Sí. Tienes que llevarlo más hacia la línea. Uno de volante, que pasa a ser lateral, muchas veces se quiere desprender, y atacar un poco más, ¿no? Pero ahí tienes que estar ordenado, acompañar la línea defensiva en todo momento, porque una distracción te puede costar un gol en contra. Claro, es más complicado el error en esa posición. Quiero destacar también lo de Álvaro Ampuero, qué primer tiempo de Álvaro Ampuero, qué enérgico, no solamente jugando por su sector, lo veíamos también por momentos que pasa, jugar por la derecha, y ni qué decir del gol, pero lo que le pone Álvaro Ampuero a este primer tiempo, hay que destacarlo realmente. La pelota se va a jugar en salida a favor de Boca Juniors, junto a Daniela Fernández Vallaló, junto a Mauricio López, viviendo una vez más el universitario Boca Juniors final de la Copa Libertadores, un 20, jugado un 26 de junio del 2011, y que tuvo como capítulo de cierre la obtención del título para el equipo Crema. Estamos en 31 minutos, se va a jugar el tiro libre, y otra vez Alvaro Ampuero, la pelotita parada, el balón detenido, va en el zurdo, la pone en el área, viene el despeje, insiste universitario, tiene que sacarla Chucarro, busca recuperar la pelota a la U, Ángel Romero, a correr, parte abritado ahora, a pelear esa pelota, Álvaro Ampuero lo venía jalando, lo venía tomando, sí, 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 lo venía jalando Orfano, falta clarísima, nuevamente, tiro libre para la U. Además, lo que corre Ampuero, ¿no? No, acá lo sujetó fuerte, si lo tiró al piso, creo que es una clara falta, no hay nada que discutir, y Álvaro muy participativo, ¿no? También en todo el frente a ataque, atrás, haciendo las coberturas. Eso les daba Chirinos, creo que la libertad para que también se puedan mover, o sea, un desorden orden ordenado, como se dice. Sí, también es cierto, pero también creo que el tema de que los muchachos, el equipo tenía bastante hambre de gloria, y sabíamos que este partido no tenía revancha, en un solo partido, y esas cosas también suman, ¿no? Que se va a jugar al tiro libre para Universitario, está Ampuero frente a la pelota, dos hombres en barrera, llegaba Néstor Duarte siempre, para los balones aéreos en ataque, otro de los que está esperando esconde, aquí va Ampuero, ha buscado el primer palo, viene el despeje, que tiene que sacar la larga Sánchez, que además es el capitán de Boca, en esta sub-20 del equipo Seneise, insiste en la U otra vez, recupera a Boca, se lucha hasta el final, la posesión de la pelota, la va a pelear en el medio, y no podía ganarla Romero, sale Boca, que bien la pisa ahí, era Orfano el que la pisaba, no se puede asociar, toca Flores, a Chucarro, se muestra en salida a Boca, pelota para Santagati, va al Colorado, aquí está Santagati, cruzó la frontera, se anima por el pase largo, equivocado, al mismo tiempo, no tiene problemas para salir jugando universitario, que forma bien las sociedades atrás, que sale tocando, que sale jugando, también con balones largos, como este de Dávila, la pelota, trata bien la gente universitaria, un equipo que tenía jugadores para tratar bien ese balón, Mauricio López. Sí, un equipo con buen pie, con buen pie, donde también todos buscábamos jugar con la pelota en el piso, sabíamos que ese era nuestro fuerte, sabíamos que el rival tenía unas murallas atrás, entonces nosotros apostábamos por entrar, buscando los espacios, pero siempre la pelota en el piso. Qué bien acá Schuller, qué bien acá Bernal Schuller, fue abajo fuerte, ya tenía amarilla, ya tenía amarilla, pero fue muy bien, fue todo balón. Sabes jugar con amarilla, pues a Bernal Schuller. De acuerdo, aquí el fútbol continúa, la pelota al arco, y esto es lo que siempre marcó desde el inicio, Daniela Fernández Basalo, y ahora lo voy a subrayar una vez más, no da rebote, la seguridad que tiene Cáceres para atrapar la pelota. Sí, pero mira, todas las intervenciones que ha tenido, la verdad que ni un solo rebote es más, ni siquiera de puños, siempre seguro con las manos. Muy seguro Cáceres, ahí está, en 34 minutos de la primera parte, avanzan las páginas del primer capítulo de esta historia, en el Estadio Monumental, una historia además, que siempre es un placer recordar, la obtención de la Copa Libertadores, un 20 por parte del universitario, se viene Boca, va a generar fútbol otra vez Olivari, aquí está Olivari, que es rápido siempre, a centro al área, el despeje, de Werner Schuller para sacar esa pelota, era Romero, que llegaba también junto a él, será tiro de esquina, será córner, a favor de Boca Juniors, en 35 minutos, en esta parte del partido, ya empezaba a asomar un poquito más Boca, a sentir ese un acero en contra, y presionar más, Mauricio. Sí, ninguno de los equipos se guardaba nada, en ningún momento, pero acá ellos comenzaron a apretarnos un poco más, así que, eran momentos un poco intensos, digamos. De acuerdo, ahí está Santagati, está recuperando universitario, la marca de Santagati, la pelota afuera será lateral, siempre intentaba por ese lado, Josimar Vargas, el lateral que favorece, a universitario, ahora, está claro que este equipo fue menos a más, en la Copa Libertadores 20, ¿no? Sí, el partido contra Terán, independiente del Valle, fue un partido donde nos ayudó, y a saber que habían posibilidades, para llegar a este partido final, fuimos de menos a más, fuimos pensando partido a partido, y eso fue lo que nos ayudó bastante, para llegar a la final, ¿no? Ese partido que recuerdas, con Terán, independiente del Valle, fue en cuartos de final, ¿no es cierto? Sí, fue un partido en cuartos de final, que lo ganamos, faltando 15 minutos, faltando poco, el partido estuvo empatado, casi todo el partido, y faltando 10, se nos abrió el arco. Hoy, con Mauricio López, junto a Daniela Fernández Basalo, viviendo este universitario, 1, Boca 0, por ahora, porque la historia no termina así, pelota afuera, será lateral, que favorece a Boca, para jugar con las manos, Santiago Echevarría, ahí está la imagen de un joven, Andy Polo, y la Popular Norte, como siempre, moviéndose en el estadio, monumental, es lateral, que favorece a Boca, va a jugar Echevarría, con las manos, apura la U, con el freno, se toma su tiempo, para generar fútbol, ahora el cuadro se neice, lo van a complicar a Flores, miren cuánto tiene que regresar, para tener la pelota, para aguantarla ahí, es a Chucarro finalmente, el que va a salir tocando, pero ya está aguantando, un poco más, Universitario de Deportes, si te das cuenta, de acuerdo, ahí está Chucarro, este sí es Flores, sale Flores, camiseta número 2, Brian Flores, va Flores, se anima por el balonazo, largo, bien Mauricio, tremendo, monumental, sale jugando Universitario, toca la pelota, mueve el balón, la U, Flores, perdón, López y, y Ampuero, siempre por ese lado, la pelota al medio, va a buscar, generar, Josimar Vargas, 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 estaba perdiendo, Josimar Vargas, que tuvo una gran, compa sub-20 también, ¿no? Sí, muy buena compa sub-20 tuvo, Josimar Vargas, ahí está el cruce, oportuno de Werner Schuller, cuando llegaba, con peligro orfano, será lateral para Boca, estamos en la primera parte, el marcador, sigue 1-0, centro al área, la respuesta de Carlos Caseda, para decir que esta historia, sigue siendo a favor de la U. Bueno, con Álvaro, tenemos amistades, antes de la Copa Libertadores sub-20, antes de estar en la U, hemos jugado en Tito Drao, entonces, aparte de ser compañeros en la cancha, somos, somos bastante amigos también. Saludos para Titín, abrazo para Titín, aquí el fútbol continúa, la pelota la tiene Universitario, largo, el varonazo para Joyce Conde, en el despeje, ahí en el medio, Vargas, va a pelear Joyce Conde, la gana Conde, llega Flores, canto Polo, Polo Polito, está al arco, le pegó Andy Polo, la respuesta de Ramiro Martínez, era el segundo Universitario, está de Polo, que jugaba para Clara de gol, tuvo la U, me parece que se apresura un poco Andy, pudo haberla colocado un poco más, pero igual, la U siempre no bajó los brazos, y siempre quiso buscar un segundo gol. De acuerdo, aquí cuando la vemos, como que tal vez, tuvo metros para seguir avanzando, pero, se apresura un poco, ahí está Polo, que además era rapidísimo, toda la vida ha sido rapidísimo, la gente de Boca, lo que estaba reclamando, primero, acá hay una falta, sobre ahí son flores, pero lo que reclamaba, la gente de Boca Juniors, es que hubo una mano, previamente de Joyce Conde, por eso era que le hacían el gesto. Lindo lugar otra vez para Álvaro Ampuero, toma carrera Álvaro, siempre sube Duarte, para buscar el cabezazo, la busquera el segundo, aquí está Álvaro Ampuero, Joyce Conde, ¿quién espera? Ampuero, al arco, sin problemas, Ramiro Martínez, para salir largo ahora, Ramiro Martínez, la pelota de lo más alto del Monumental, Mauricio López, va López, ahí está Mauricio López. Hay que evitar siempre que la pelota caiga al suelo, siempre hay que anticiparla en el aire, porque si esperas que el rival la recepcione, te puede generar una jugada de ataque. ¿Cuál era tu apelativo en esa época, Mauricio? No, me decían Mauricio, algunos me decían, loco, pero porque decían, yo me acuerdo que te decían loco, pero no por un tema de personalidad, actitud, más por un tema de que compartía la posición que tenía Juan Vargas cuando jugaba en la U, que era lateral, entonces iba más por ese lado, tranquilos que no era por un tema de colóquio. Aquí está, aclarando Mauricio López, la pelota se va del terreno, estamos en 40 minutos, 1-0, gana la U, será lateral, que favorece, y va a haber tarjeta, ojo, y nos parece que va a haber tarjeta María ahí para la gente de Boca Juniors, así es, y no, para el número 6, correcto, para chucar, que ya le había metido un codazo minutos antes a Flores, estaba pegando, esta es la de Santagati sobre Vargas, se va a jugar el tiro libre para Boca, 40, casi 41 minutos, para Universitario, en todo caso, viene el despeje, la puerta de suena de rebote, tiene que salir Boca, sale largo, la va a recoger sin problemas, Néstor Duarte, se está acompañando ahora, el balón atrás, lo van a buscar a López, la saca Mauricio, la puso en lo más alto del monumental, a buscar la pelota otra vez, en ataque universitario con Flores, pierde el balón, se pone ahí de vuelta el partido, se pone lindo. Eso no fue un despeje, fue un pase dirigido. Ah, no, está bien, vale la aclaración, buscabas a quién con ese valorazo, largo, a Ioyz o a Gualoreja, Gualoreja, pero yo siempre digo, o sea, no te complicas, es la simple también, cierto, o sea, pero tiene mucho de cierto lo que dice Mauricio, no fue un pase, digamos, direccionado, con aire a despeje, pero, con un propósito que era, llegar a la agenda adelante, aquí va Achucarro, que ya está molestado con Amarilla, la hecha por un costado, será lateral, en ataque que favorece a la U. Bueno, pero también hay que decir ahí, que Duarte te había pasado la pelota un poquito, bastante alta. Sí, era un lugar riesgoso, y ahí sí no hay que pensar mucho, entonces, había que hacer eso. Estamos en 42, va a jugar Dávila, el encargado de la banda derecha, en ese universitario, categoría sub 20, juega Dávila, Conde, está recuperando la pelota Boca, sale tocando ahora el Ceneise, balón largo, para un rein, no podía Sergio, insiste Boca otra vez, Fraga, pare, el toque para Olivari, Olivari, sigue el rápido Olivari, va Olivari, el pase ahora corto, nada más, para que se muestre en zona de ataque, Orfano, ojo con esta, centro pasado, tiene que salir, Cáceres, la dudaba, la pelota queda en zona de rebote, Santa Gatti, Santa Gatti, se perfila para pegarle, pero bien abajo, cortando los circuitos ofensivos, de Boca Juniors, ya había bajado, a colaborar ya rápido, Dávila, el lateral, que favorece a Boca, 43 minutos, Dani, aprieta un poquito el acelerador, el equipo argentino. Así es, Gino, pero la verdad que, entretenido primer tiempo, sobre todo por lo mostrado, por Universitario de Deportes, que merecido, se va a ir al descanso, con el 1 a 0. Aprieta la tiene la U, busca la salida, pegadito a la banda, por ese lado, luchaba, siempre intentaba Andy Polo, la pelota se va a jugar, pero Universitario. Y en esa categoría, empieza ya la sociedad, de Andy Polo, con Eison Flores, que se conocen muy bien, U se conocen muy bien, que hoy lo tienen, en el equipo mayor, en el año del centenario, de Universitario de Deportes, pero se entendían muy bien, y Andy Polo, en una posición distinta, y Flores también, hoy en una posición distinta, ¿no? Curioso. De acuerdo, la pelota está en el medio, tiene la pelota a Boca, que sale también, con mucha rapidez, otra vez Orfano, va Esteban, se viene Orfano, lo esperaba López para la marca, sigue Orfano, pasó Orfano, el toque de Orfano, tiene que salir Cáceda, el 1 a 2, que funciona, pero estuvo atento, leyó bien la jugada Cáceda, para que esto siga 1 a 0. Había que apretar a los del medio, los que hacen la transmisión en Boca, para quitarle las ideas, y poder recuperar rápido, ¿no? Occiones paralizadas, en 44 minutos, en el Monumental, está ganando la U, 1 a 0, aquí de nuevo, esta jugada, entró bien, sí, la armaron bien, pero mejor aún lo de Cáceda, que estuvo atento, que leyó bien lo que iba a suceder, despeje largo de Néstor Duarte, la pelota se va por un costado, será lateral para Boca, 44, casi 45 minutos, del primer tiempo, Santa Agati, juega Santa Agati, otra vez para el colo, aquí está Santa Agati, pelota atrás, todo universitario, en este momento, detrás de la línea de la pelota, mueve el balón Boca Juniors, y va a pasar al frente, cuando el árbitro dice, que no hay tiempo para más, en 45 clavaditos, lo acabó, terminado la primera parte, está ganando universitario, con gol de Álvaro Ampuero, 1 a 0, nos vamos entonces, en un momento a la pausa, pero que, 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 justo ahí lo tenemos, que sorprendente, ver esos rostros, de flores, de polos, tan niños, tan jóvenes, hay que decirlo así, ¿no? Sí, de todas maneras, y no creo que nos han mostrado muchísimo, ya, ahí, mostraron el fútbol que tenían, y que hoy también, lo estamos disfrutando. Correcto, vamos a hacer una pausa, Mauricio, Dani, no se muevan, nosotros regresamos con más. universitario, Dani, bonito primer tiempo, nos regalaron. intenso, ¿no? Aparte de bonito, intenso, yendo cuando vemos la repetición del canto de Álvaro Ampuero, previa genialidad de Andy Polo, que logró gestionar la falta, y que fue muy bien cobrada, desde el tiro libre, por Álvaro Ampuero, con ese zurdazo espectacular, que ponía arriba, 1 a 0, a universitario de deportes. ¿Te gustó, Mauricio, la primera parte? Un partido muy peleado, un partido muy parejo, vimos que Edison Flores y Álvaro Ampuero estuvieron muy modernizos para hacer la transición con la gente de adelante, pero creo que bien merecido el 1 a 0. De acuerdo, aquí está una de las situaciones, sobre el final de la primera parte, que termina en las manos de Carlos Cáceres. La seguridad de Carlos Cáceres también hay que destacar en este primer tiempo de universitario de deportes, bien lo decía Mauricio, eso le da la tranquilidad a la línea defensiva de universitario. De acuerdo, vamos a la pausa, regresamos de inmediato. Estamos de inmediato universitario con gol de Álvaro Ampuero, final de la Copa Libertadores Sub-20, y para este inicio de los segundos 45, Mauricio, de inmediato no hubo variantes, se mantuvo los 11 que iniciaron. Se mantuvo el once inicial, que venía haciendo un partido súper aceptable, y bueno, ya durante el segundo tiempo se van a comenzar a hacer los cambios. Y en Boca sí se da un cambio clave, porque entra Gastón Rossi, y después van a entender por qué. La variante en el equipo se le dice para los segundos 45 minutos. Va quedando todo dispuesto, amigos de Movistar Deportes, vamos a vivir los segundos 45 minutos de esta historia. Cuando quiera, profe, estamos listos aquí con Dani, con Mauricio, para empezar a meternos al segundo capítulo de este universitario. Boca Juniors con esta hermosa imagen que nos regalaba la Popular Norte, extendiendo una banderola gigante que tapaba toda la Popular. Y ahora sí todo dispuesto para el segundo tiempo. Gracias, profe. Estábamos listos ya. Ahora sí. Ya se juega la segunda parte en el Estadio Monumental, Universitario y Boca Juniors, Copa Libertadores Sub-20. Sale jugando Boca, mueve la pelota al cuadro, Seneice va a intentar en este arranque del segundo tiempo, ahora con tres al fondo, ¿no? Mira, ahí está. Claro, porque Boca tenía que salir a buscar el partido, Gino no le quedaba más al equipo Seneice. De acuerdo, aquí está, ojo con esta, va Fraga Pane, la pelota corta, Rosi que busca, viene el despeje, insiste Boca otra vez, quedó en zona de rebote, viene el despeje largo, apurado, presiona Boca, la pelota que impactaba en la humanidad de Ángel Romero, tiene otra vez la pelota, el cuadro Seneice. Estamos en 45 minutos, a Chucarro, está molestado con Camarilla, la jugó larga buscando a Santagati, ha recuperado la U ahora por el lado, donde siempre transita Solís, el fútbol continúa, insiste Boca, es rápido para el desborde, centro al área, llega Rossi al arco, gol, gol, gol de Boca, Gastón Rossi, pone el empate para Boca, les decía, por eso la importancia del cambio de la variante, en el banco, estaba el gol, ahora estamos 1-1. Así es, Gino, todo nace de un mal despeje de Universitario de Deportes, un gol tempranero, acababa de empezar el segundo tiempo nomás, al minuto 46, iba a llegar el tanto del empate de Gastón Rossi, acá es como te digo, hay un mal despeje, no termina de ganar la dividida, la gente de Universitario de Deportes, saca un centro que se pasea por el área, y termina llegando Gastón Rossi, para poner el tanto del empate. Sí, una mala salida, un mal despeje, y esto es como un gol de vestuario, ¿no? Estábamos fríos, y aprovecharon ese momento, así que bueno, ahora se pone interesante este segundo tiempo. El partido está 1-1, hay que recordar que, si terminaban empatados, iba directamente a penales. Así es, no habían tiempos suplementarios, y en los 90 quedaban empatados, 0-0, 1-1, igual iban directamente, íbamos a penales. Y algo que ya había sucedido antes, ¿no es cierto? Cuando, entonces, habían jugado ustedes también con el clásico, y corrígeme si en alguna otra etapa llegaron a la tanda de penales, precisamente contra Alianza. Claro, el partido contra Alianza, luego de empatar en los 90 a 0, fue que directamente fuimos a la tanda de penales. ¿Te terminan ganando 4-2, me parece? En la tanda de penales, fue, llegamos hasta el séptimo penal, hasta el séptimo penal, así es, donde la falla va a San, ¿no? En Alianza. Y la falla, y ahí ganamos el partido. Aquí la pelota está en el área, sale jugando universitario, despejaba largo, Berner Schuller, ahí en la frontera, y esconde, busca la U, la tiene Conde, a correr, Polo, Polo, Polito, aquí está Andy Polo, va a encarar a Chucarro, se viene Polo, quiere pasar, sigue Polo, se toma su tiempo, hacía la pausa, se equivoca en la entrega de pelota, está recuperando Boca, pero de inmediato pasa otra vez a poder de universitario, lucha y pierde el balón, el oreja, Flores, va Mauricio López para la marca, acciones paralizadas porque estaba en sentido, Rossi, y amarilla para Ángel Romero. Así es, el segundo amonestado en universitario de deportes, ya en el primer tiempo, había visto la cartulina amarilla, Berner Schuller, sí, efectivamente, 5-4, terminó esa tanda de penales contra Alianza Lima, mientras que Boca dejó en semifinales a la América de México, que había sido invitado para esta primera edición de la Copa Libertadores, sub-20 ganándole 1-0. De acuerdo, muchas gracias, Fernández Basalo, que hoy nos engalana con sus comentarios en este universitario 1, Boca Juniors 1, el fútbol continúa, la pelota está ahí nomás, cerca la frontera, hubo falta, los frenados, ¿cómo le pegaron a Flores ese día? Sí, sabían que era nuestro jugador ese equilibrante, era el diferente, y lo agarraron a patadas, pero ahí está la oreja, siempre igual participativo, Álvarez, le sacaban la tarjeta María Fuerte, de entrada ahí, contra Edson Flores, que usaba la 6, la 6 del Puma Carranza, la oreja Flores, un número con historia, también universitario de deportes del centro. Aquí insiste la U, la pelota larga, la pelota quedó por ahí nomás, pero no se ha ido, ahora si hay una camiseta que representa el Puma, es la 22. Sí, también, de todas maneras. Aquí insiste otra vez, tiene la pelota a la U, va a llegar para generar Fútbol Dávila, quiere pasar, aquí está, qué buena pelota puso, a ver si canto el segundo, cruza Chucarro, la marca providencial del hombre de Boca, para sacar esa pelota, para decir que el peligro ha pasado en área, Seneise, y ahora la salida es rápida, ojo, con Fragapane, que arranque no hay quien lo pare, se viene Fragapane, Schuller para la marca, quien gana en el duelo, Fragapane Schuller, lo persigue hasta el final, lo acompaña hasta el final, no lo soltó nunca Werner Schuller, la pelota se fue del terreno, será córner, será tiro de esquina, a favor de Boca, ahí está Fragapane, generó una posibilidad Boca, que después del gol obviamente, se llenó de fe, creció, en cuanto a confianza, y se fue a buscar el segundo, aquí está apurando, Sánchez, el centro al área, la aprieta el primer palo, tiene que salir Cáceda, dudaba, el fútbol sigue, Flores, mire dónde está Flores, cual atacante, aquí está Flores, 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 intentaba el centro, Brian Flores, finalmente la pelota se viene del terreno, luego de pegar en el hombre de Boca, sacará desde abajo, Carlos Cáceda, es que todavía creo que están un poco en shock, en Universitario de Deportes, después del gol, del gol, parece que todavía, seguían un poco con, se habían quedado, en ese error que habían cometido, pero todavía había partido el gol, como lo decíamos un momento, fue al minuto 46, empezando el segundo tiempo, y después Universitario va a empezar a crecer, van a volver a afianzarse en el campo de juego, a recuperar balones, y a generar nuevamente las sociedades, sí, un gol tempranero, de Boca en el segundo tiempo, parece que el técnico de Boca, le dio un café cargado, para salir a jugar el segundo tiempo, pero ahí se comienza a equilibrar, el partido. Chirinos, ¿qué les dice a ustedes, por ejemplo, en el entretiempo, que se fueron 1 a 0 a favor? Mira, lo bueno de Chirinos, que aparte de ser motivador, es un técnico, que nos da mucha tranquilidad, en este tipo de circunstancias, en estos momentos muy calientes, donde también hay mucha presión, y eso es algo que siempre rescato, del profe Chirinos. El profe Javier Chirinos, acá se vio el universitario, va a la salida rápida, Flores buscando a Conde, la pelota le quedó muy larga, controla sin problemas, Ramiro Martínez, que sale jugando Boca, han pasado 6 minutos, de la parte final, el partido está 1 a 1, buscando al Ceney, se ha recuperado universitario, la pelota abajo, lucha, aguanta la pelota, Álvarez, que está molestado también, con cartulina amarilla, sale por derecha, Rossi, el autor del gol del empate, para Boca, Barros, y qué buena pelota puso, habilitado esto Fragapane, a ver si en Cary pasa, va a sacar el centro, la marca providencial de Mauricio López, el verón se fue al córner, será tiro de esquina, que favorece a Boca Juniors, que empieza a llegar ahora, por todos los frentes, la pelotita parada, una vez más, caerá sobre el área de Cáceda, va a esperar Carlos, aquí va a tomar la marca, Werner Schuller, la pelota al medio, había una falta en ataque, el árbitro va a parar el juego, ojo a Chucarro, que ya tiene amarilla, será tiro libre, en salida para la U, así es y nos vamos a ver justo, la repetición de lo que fue el gol, de Boca Juniors, un buen desborde por el sector izquierdo, hay un error en salida, y donde termina Rossi, anotando el tanto, buen centro también ahí, del número 7, Franco Fragapane. Si creo que no hay responsabilidad, de Carlos Cácea, fue un buen disparo con derecha, colocada, así que bueno, esta fue una situación, un poco difícil en ese momento, pero sabíamos que el partido, continuaba. En primera le pega, ¿no? Sí. Rossi, que dudaba por un momento, si había o no había sido gol, pero después le confirman que fue. Fue bueno el remate aquí, existe universitario, pelota de lejos, el intento de Edison Flores, el Oreja, ahí buscando como siempre, la pelota se va del campo, será saque de meta para Boca. El Oreja muy participativo, a pesar de que en ese momento, la gente le llevaba un par de años, tres, cuatro años, pero en la cancha, no es nada tímido, siempre está buscando sumar al equipo. Claro, yo por eso me acordaba, que venían él y Andy Polo, de un sudamericano sub-15, si no me equivoco, con la selección, y ya estaban jugando, y que Chemo les había incluso, puesto el ojo para el primer equipo, porque Chemo era un entrenador en ese momento, del primer equipo de universitario deporte. Sí, no bajaron todos, porque también estaba Rui Díaz, en el plantel de primera, que también podía participar, de este campeonato, pero claro, Chemo de alguna manera, lo dejó en el primer equipo, ahí estaba Polo busqueando, la respuesta de Ramiro Martínez, pasaron nueve minutos, sale jugando Boca, busca la salida rápida, otra vez, muy vertical Boca, en esta segunda parte, Fraga Pane, Orfano finalmente, el 10, aquí está Orfano, el toque para que vaya a sacar el centro, la marca de Werner Schuller, la salida de Mauricio López, sale López, sigue el zurdo, aquí está López, toca López, con el aperto universitario, nuevamente Mauricio López, quiere hacer un túnel, el balón se va del terreno, tenía a Álvarez encima, es lateral, que favorece a Boca, ahora a tomar las marcas, ahí estaba Werner Schuller, ganándole a Sánchez. No me corrí, fue a sus 17, fue a sus 15. De acuerdo. Tampoco regalaban tantos años. Es verdad, vale la aclaración, Daniela Fernández Balsano. Sí, 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 me quedé pensando, me quedé también en el error. Aquí el fútbol continúa, la apertura tiene Boca, nuevamente los balones largos, para ese uno contra uno, resuelve bien, gana bien Dávila ahí, para sacar esa pelota, Cristian Dávila, nuevamente con la pelota a Boca, para la marca lo espera Dávila, el fútbol pasa por los pies, de Orfano, el intento de lejos, ese que era finalmente, sí, el amolestado, el número 14, Cristian Álvarez, el que le pegaba de lejos, esa que de meta, que favorece a Universitario. El número 14, yo también usé el número 14, en este campeonato, fue un número que, que lo usé cuando también, hice mi preparación, de futbolista, en Cantón Lau, y entonces, me fui a un campeonato, en España, en Málaga, me fue muy bien, y en este campeonato, también decidí, ponerme ese número. ¿Y por qué el 14? ¿Por algo en particular? En realidad, porque, sí, tuve un motivo, que justo en ese momento, que yo me voy a España, el jugador, que para mí, era representativo, en ese momento, era Claudio Pizarro, que usaba la 14. Entonces, fue por él, que me inspiré a usar ese número. Ahora, ¿qué otra camiseta has usado, Mauricio? Aparte de la 14. He usado la 14, en realidad, en casi todos los equipos, estuve en el municipal, he usado la 14 también, y la 7 también. La 7. Así es, la 7 también. La prota la tiene Universitario, sale la U, busca la salida rápida, ahí estaba tomándose, buen freno el Álvaro Empuero, pero, el pase no salió como esperaba, ha recuperado Boca, ahí en el medio, empieza ese duelo, en el medio campo, para ver quién gana ese medio campo. La tiene Sánchez, juega atrás, otra vez Sánchez, Sánchez, sigue Sánchez, quiere encarar y pasar, el capitán de Boca, atrás, para Brian Flores, se toma su tiempo, para la salida Flores, juega corto con Echevarría, Santiago Echevarría, Flores Echevarría, toca Boca, en su lado del campo, el partido está 1-1, va el balonazo, largo ahora, para buscar a Orrofano, bien ahí Mauricio López, bien atrás, seguro, imponiendo seguridad, en la parte izquierda, de la zona defensiva universitaria, el lateral para Boca, buena pelota, empezaron a jugar bastante, por tu banda, empezaron a jugar bastante, por el lado izquierdo, izquierdo universitario, sector derecho de Boca Juniors, es por donde venían más, los ataques del equipo Seneise, cuando van a ver variantes, Gino Bonatti, ajá, camiseta número 9, en universitario, mira quién va a entrar, William Mimbella, mira quién va a entrar, William Mimbella, la número 9, de la U, y se iba a puero, bueno el desgaste también, que había tenido Álvaro, creo que, con la intención de refrescar, un poco el medio campo, también porque William, jugaba también, recogido, en el medio campo, enganche, y recuerdo que, aparte de la técnica, tenía también un disparo, muy fuerte, de larga distancia, William Mimbella, si es un jugador, que le pega mucho de lejos, hasta ahora lo hace, en el fútbol profesional, la pregunta se va, del terreno, será lateral, para universitario, la imagen de Rossi, ella regresa, el autor del único gol, de Boca, en el partido, el gol del empate, además, el lateral para la U, va a buscar la Mimbella, en su primer contacto, con la pelota, está recuperando el balón, nuevamente, Boca Juniors, no podía López, atrás Werner Schuller, va a salir jugando, universitario, dice que no hubo falta, el árbitro, el fútbol continúa, la pelota, ahora sí se jugará, desde el costado, es lateral, que favorece a Universitario, la imagen de Mimbella, la imagen de Mauricio López, el encargado de lateral, en salida para Universitario, juega López, lo busca Camimbella, el toque en primera, para asociarse con Joyce Conde, 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 aquí está Conde, lucha Conde, pierde la pelota, gana Boca, busca la salida, pegadito a la banda, por ahí, se va a mostrar Orfano, la pelota no le llegó nuevamente al 10, es lateral, que favorece a Boca, más se juega, al menos en estos primeros 15 minutos, del segundo tiempo, sobre el lado universitario, hablo de la segunda parte. Sí, más se juega por el lado, por el campo universitario, por mi lado, parece que me vieron vulnerable, pero, igual ahí estábamos ordenados, bien parados, ahora me veo en las imágenes, y no he cambiado mucho, estoy intacto, ¿verdad? El look, nada más, el look, un poquito. Acá se viene Polo Polo Polito, que buena pelota, no, está igualito, Polo Polito, yo lo veo igualito también, igualito, aquí viene el despeje largo, el balón que es lo más alto, toca el balón universitario, en el medio, espera para mostrarse Ángel Romero, también esperaba Vargas, la primera, primero para Yosimar Vargas, domina Vargas, sigue Vargas, juega atrás Vargas, se toma su tiempo, ahora la panasalía universitario, se calma en el fondo, Néstor Duarte, hacia adelante, toca el balón la U, sale, se le complica la pelota a Dávila, no va a llegar por más que se esfuerce, es lateral, Fabrizio a Boca. Mauricio, ¿y cómo era la interna de ese equipo? ¿Quién era de repente, así ahorita que estamos hablando un poco de, como nos hemos distendido en el partido un poco, ¿quién era de repente el que ponía la música, el más chacotero, como se dice? Sí, un plantel, la verdad que un plantel súper entretenido, bastante chacota en este plantel, por ejemplo, Dyson, tiene la cara de una persona tranquila, pero es súper chacotero, súper inquieto, sí, bromista, el que ponía la música era Andy Polo, recuerdo que le gustaba poner los temas, y lo dejábamos ser en ese momento, ¿no? Y Duarte lo dejábamos ser, o sea, que el gusto musical creo que no gustaba, no gustaba mucho, y Duarte era el que hablaba, el que lideraba el equipo, sí, era el líder, era nuestro capitán, era el que ya tenía también más trayectoria, más años en el fútbol, y él de alguna manera tenía la última palabra, ¿no? en el plantel. Domina la pelota a boca, lindos recuerdos. Estamos conociendo más también de lo que fue la interna, ese equipo campeón, lleno de la Libertadores Sub-20 del 2011. Lindos recuerdos aquí con Mauricio López, ahí está Orfano, la puerta se va del terreno, será saque de meta, que favorece a Universitario Esteban Orfano, el 10, un 10 que juega muy pegado a la banda derecha, ¿no? Que lo decía Mauricio también al inicio del partido, como el que tuvo más duelos seguramente individuales, por tu lado del campo. Sí, un duelo duro, un jugador súper bueno, la verdad que pocas veces había chocado con alguien tan rápido, tan ágil en otras condiciones. Esteban Orfano está recuperando la pelota Universitario, acciones paralizadas, el árbitro sanciona la falta, será tiro libre, que favorece a Universitario para respirar un poquito, atrás se juega ahora el helado de boca, juega la U, va por derecha, trepa, intenta, busca, Universitario con Polo Polo Polito, el balón para Dávila, Dávila, centro al área, ¡ah! Estaba llegando Conde, no podía, Joyce Conde, atento, atrás, Ramiro Martínez. No, golpeaba incluso un poco, después de esa acción, Joyce Conde, veíamos ahí que se agarraba la parte posterior de la pierna izquierda, pero ya llegando también con menos gente universitario en los ataques, y no. Sí, como vemos, en el segundo tiempo ha sido un ataque y defensa, de boca sobre Universitario. Aquí está, otra vez boca con la pelota, pero resuelve bien atrás, Mauricio López, para que salga la U, para que vaya a intentar, estaba Mimela cayendo, el árbitro deja seguir, ahí está Mimela que apura, lo busca de la Conde, dice que se repite el tiro libre, Julián Mimela que ingresó en reemplazo de Álvaro Ampuero, a ocupar básicamente la misma posición en el campo, o sea, lleva la 9 en la espalda, pero la posición básicamente era de volante, ¿no? Sí, flotando el medio campo, mira que hubo una clara falta contra Mimela, muy movedizo, y también moviéndose por todo el frente ataque, detrás de Joyce Conde. De acuerdo, acciones paralizadas, y una María para Rossi, ha molestado Rossi, estamos en el segundo tiempo, Gastón Rossi se gana la María, ahí está la falta sobre William Mimela, el habilidoso, el rápido. Aparte, acababa de ingresar, ¿no? O sea, se hizo sentir rápidamente Gastón Rossi. Aquí está, ay, 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 la posibilidad universitario pudo ser, intentaba Dávila, Vargas le dice cómo no entró esa pelota, seguimos uno a uno, mira la pelota, vamos a verla de nuevo, por favor, aquí está, cómo se animó, tremenda mano cambiada de Martínez, sí, la verdad, un tapadón, creo que fue un gran disparo, tremenda mano cambiada de Martínez, para evitar lo que pudo ser el segundo, pero universitario, hoy con la producción de Manuel Pasoldán, estamos, se va a jugar el lateral, a favor de la U, espera Andy Polo, está esperando también, para mostrarse Vargas, la pelota es para Dios, y bueno, aquí está Vargas, Vargas la pone en el área, Conde, intentó una chalaca, y termina dándole, de manera terrible, ahí a Santiago Echavarría, atención médica, para el 4 de Boca, sí, le termina, parece que le termina dando, al futbolista de Boca Juniors, pero la idea era buena, de George Conde, porque mira, ya había hecho el gesto, pero termina, oh, oh, ¿cómo dice usted? Terrible, no, sí, terrible, la verdad, ya empezaban a llover los centros, por el lado universitario de deportes también, sí, me dolió hasta a mí esa patada, pero, me dio directo en el rostro, sí, y tapado, el arquero de Boca, en esta repetición, pero no le sacan ni tarjeta, me parece, así hubiese tapado los penales, pero, ahí se le fue la, el ki, no, pero bien Dávila ahí, sí, bien, 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 que le quiso, le quiso pegar al arco de manera directa, ya se ponía de pie, regresaba, a esa edad el agua, el agua es milagrosa, el agua es milagrosa, faltaban 25 minutos para el final del partido, estábamos uno a uno, salida larga de Flores, el balón que está en el medio, va a buscar universitario, aquí está, va ahí al frente, le piden a la oreja, toca Flores, se estaba asociando con un polo, la pelota al medio, Ángel Romero, pide el balón también, Yosimar Vargas primero, se muestra en ataque universitario con Polo Polo Polito, que ya se toma su tiempo, el toque corto, busca la U, pierde la pelota de la oreja, lucha la oreja, se viene Flores, aquí está, lo busca Conde, el centro de la oreja, Flores, la respuesta del arquero, Ramiro Martínez, empieza a salir un poquito ya universitario. No, pero bien Flores, bien, bien, encarador, pidiendo la pelota, recuperando, sacando el centro, me gusta ahora nuevamente también la asociación que tiene con Polo, por el sector derecho, pero Polo tirado ahora un poco más incluso a la banda, en el primer tiempo. Sí, recuerdo, aquí la pelota se va del terreno, lo sacaba Werner Schuller, será lateral, en ataque que favorece a Boca, todavía le quedan páginas a esta historia, a este segundo capítulo. Mauricio, y había esa sensación de que se iba a llegar a los penales, o sea, obviamente uno lo quiere ganar en los 90 minutos, ¿no? Pero ves que el tiempo pasa, que no llega el gol, y se siente esa sensación de los penales. O sea, conforme van pasando los minutos, ya te vas poniendo en ese escenario, pero igual nosotros queríamos ganar el partido durante los 90, ¿no? Bueno. Ese era el propósito. Ese era el propósito. Estamos llegando a los 67, ahora estaban todavía 23, más lo que hizo en el árbitro. El fútbol continúa. Santa Gatti va al colo, metió ese pelotazo largo para que vaya a pelear la pelota, un reing, ahí está, iba a chocar el tanque, un reing. Ha recuperado Néstor Duarte, sale la U en el medio, el oreja Edison Flores, a correr parte habilitado Mimbella, Mimbella, le quedó muy larga la pelota a Mimbella, será lateral en salida, a favor de Boca Juniors. William Mimbella, ahí está con la camiseta número 9. Teníamos buenas alternativas en la mitad de cancha, adelante, aparte de tener a William Mimbella, teníamos también a Cristófero González, que era una alternativa, que estaba en la banca, a Johan Rey, así que teníamos un gran plantel en este equipo. Ahora, en el camino también habían dejado una alianza con buena figura. Sí, alianza sabíamos que... Tenía buenas figuras en ese momento. Tenía un plantel con jugadores que ya habían tenido cierta trayectoria en el primer equipo. De acuerdo. Pero los partidos se tienen que jugar, y ahí es donde se ve el resultado. Aquí la pelota es lo más alto. Se viene la U otra vez. Qué bien pasó. Va Mimbella, aquí está, quiere encarar y pasa falta. Le pegaron abajo. Empieza a mostrar sus credenciales, William Mimbella. Será tiro libre para la U. Rapidito, nada más, claro, porque Christopher Soto, de Alianza Lima, fue goleador de esta Copa Libertadores 20 en 2011, con cuatro goles. No fue. Andy Polo hizo tres, y Paolo Hurtado, que estaba en Alianza Lima, hizo dos goles. El caballito, Hurtado. Se va a jugar el tiro libre para Universitario. Ya se recupera William Mimbella. La pelotita parada, el balón detenido. En el área está Duarte. En el área está Werner Schuller. Buenos caballecadores. Por el lado de Universitario. Aquí puede estar el segundo. Va Polo, Polo Polito. ¡Oh! La respuesta de Ramiro Martínez, para evitar lo que pudo ser el segundo para el Gou. La salida larga de Boca. Lo va a buscar a un rengal tanque. También lo estaban buscando a Fragapane. Ha recuperado la pelota Universitario. Atrás se muestra el cuadro crema. Werner Schuller. Este Schuller. La tiene Schuller. Le van a apretar. El despeje quedó corto. Con el balón Orfano. Pierde el duelo individual. Gana la U con falta, dice el árbitro. Por eso será tiro libre a favor de Boca. Y mira que el árbitro ha dejado jugar bastante. Hay algunas faltas que tú dices, podría haber dejado seguir jugando. Sí, el árbitro dejaba jugar, pero al medio campo teníamos dos pulmones, que son Yoshimar Vargas, Romero, y siempre estaban cubriendo, haciendo las coberturas que requería el partido. Árbitro brasileño, ¿no? Sí. El partido lo ha llevado muy bien. Sí, sí, sí. Por eso te digo, es un árbitro que deja jugar. Que ha dejado jugar y creo que era importante. Ahí incluso podría haber dejado para Boca Juniors cuando va a preparar otra variante. ¿Otra variante? Teniendo a Nati en Universitario de Deportes, Javier Chirinos. Javier Moviendo Blanco. De acuerdo. Se viene la variante entonces, con un jugador que también estuvo en la Primera División muchas temporadas, ¿no? Cristian La Torre. Cristian La Torre, sobre todo por el gran aporto que hizo con los Jotitas. Claro. Entre el 9. De acuerdo. Sólido. Arriba, ¿no? Aquí está la falta sobre Santagati. Le dieron al colo. Será tiro libre. Ya le falta menos. Para el final del partido, uno para Universitario, uno para Boca. Esta es la jugada de Andy Polo. ¡Oh! Se la deja. ¿Cómo, cómo? ¡Oh! Se la deja ahí. A Santagati. Tranquilamente. Pudo haber sido. Roja. Tranquilamente. Pudo haber sido por lo menos una tarjeta. ¿Se no era roja? No, no, no. Tranquilamente debió ser. Claro, como tú bien recordabas al inicio del partido, y no, este es un partido que se jugó el día 6 de junio del 2011. No había bar. Ahí se realiza el cambio. Va a salir Joyce Conde entonces para darle paso a Cristian Latorre. Con la camiseta número 11 llegaba Cristian Latorre. Como bien lo marcaba Mauricio López, jugador muy recordado por su paso por los Jotitas, donde tuvo una muy buena temporada. Aquí en el fútbol se desarrolla en la frontera. Buscaboca, Rossi, espera la devolución de Echevarría, que se va a animar y venir al frente. Mira cómo pasó. Le quedan dos sorpresas a la marca. Sigue Echevarría. Ahora sí se va a apoyar para que la salida sea con Achucarro. Pelota atrás. Flores. Echevarría. Balón corto. Álvarez. Empieza a construir. Boca en ataque. Pasa Álvarez al ataque. Y en el área. Ya espera para el centro. Unrein iba a meter la pelota a Fragapane. El balón se va por detrás. Será saque de meta para Universitario. Siguen pasando los minutos. Siguen pasando las páginas del segundo capítulo de esta historia. El partido nos dice que Universitario y Boca, si siguen así, se irá a penales. Y había preocupación en el hincha de Universitario porque empezaba a suceder esto con Boca y Uno. Se empezaba a encontrar triangulaciones, asociaciones que empezaban a tocar, pero que bueno, terminaban sin peligro frente al arco de Carlos Cáceda que estaba en Universitario de Deportes. El buen Carlos Cáceda, el seguro arquero con el que contaba esta sub-20 de Universitario. Es lateral para Boca, Achucarro. Y que es un arquero penalero. Sí, Carlos Cáceda es un arquero penalero. Ya lo mostraba desde esa época. Después lo llevó a la profesional donde ya tiene muchos penales atajados en el fútbol profesional. Carlos Cáceda actualmente en Belgar de Arequipa. ¿Entrenaban mucho los penales en esa época? Así es, Javier Chirino después de los entrenamientos nos hacía quedarnos un rato más para que cada uno practique al menos tres disparos, cosa que ya estábamos preparados para ese tipo de situaciones. Entonces, también estábamos de alguna manera con esa alternativa a favor. ¿Y con Carlos Cáceda en el arco o rotaban en el arco? Sí, no, hay que rotar porque el arquero se agota bastante también tratando los penales. Acá se ve el universitario. Está la puerta para Cristiana Torre. No podía controlar la pelota. Le quedó muy largo el control. Será saque de meta para Boca. Estamos uno a uno. Restan 16 minutos más lo que adiciona el árbitro para el final del partido. El aliento que cae no solamente de la Popular Norte ese día, desde las cuatro tribunas del Monumental para la gente de Universitario. Aquí la salida larga. La pelota es lo más alto del Monumental. Aterriza en el lado de Universitario no podía Romero. Llega Mauricio López para sacar esa pelota con la coja. La pone en lo más alto. Pelota fuera será lateral. Y es para Boca. Ahí le pegaste con la coja, ¿no? Lo importante es que se hizo la cobertura. Evitamos. De acuerdo. Aquí viene el centro pasado. Ay, ay, ay. Qué cerca estuvo. Pudo ser. Regresaba. Lo distraje. Ahí lo distraje. Si no, pudo ser peor. Pero sí, muy estratega el profesor Javier Chirinos porque en la semifinal contra Alianza también nos sentíamos bastante seguros a la hora de afrontar los penales. Ahí sí me anoté. Me anoté yo porque generalmente el técnico también va armando la lista de los penaleros, ¿no? Entonces, vi que no me iba a tener en cuenta hasta que yo le dije que sí me sentía con confianza y ahí fue que me anotó. Se fue Fragapane, Dani. Invert, me parece. Sí, Juan Invert. Con la número 16. Así es, Gino también. Boca Juniors moviendo el banco. Pero me parece interesante lo que genera, lo que comenta Mauricio, ¿no? El tema de los penales, el tema de inscribirse, la confianza que tiene el futbolista de ir a patear un penal porque hay algunos que no quieren, hay algunos que de repente no es que no quieran o que no se tienen la confianza en ese momento para ir a patear un penal. Sí. Toda la confianza fuiste además a patear el penal que definía todo, ¿no? En ese momento el cuarto penal fue el que definió todo. No me digas el nombre pero había alguno que decía no, a mi profe no me ponga en esa lista. Bueno, lo que pasa es que Andy no tuvo fortuna contra Alianza, la falló y bueno, ya en la final no estuvo en la tanda, ¿no? La pregunta es en lo más alto, busca salir universitario, Dávila, el balón cerca al medio, otra vez Dávila pone fuerza ahí, Flores que no, se encuentra la pelota a la torre, el toque por derecha, polo polo polito, el balón se va por un costado, será lateral que favorece a Boca, uno a uno, segundo tiempo, lateral para Boca que apura la imagen de Andy, la imagen también de Boca que busca con Álvarez, el balonazo largo, la pelota no se ha ido, va a recoger el balón por ahí Álvarez, quiere Álvarez, lucha hasta el final la posición de la pelota, bien Mauricio, gana y pasa López, sigue López, picó mucho el balón, le queda corta ahora, Orsán, falta sobre el 10, le pegaron a Orfano, no era Orfano, Orfano está ahí, a ver, a ver, vamos a confirmar a quién le pegaban, pero es tiro libre para Boca, la pelotita parada es Rossi, quien ganó todo el tanto del empate, quien ya se paró frente al balón. Así es, Guino, un balón detenido, vemos ahí. Está, la falta fue sobre Rossi, ahí. Se engancha muy bien, ¿no? El futbolista que anotó el tanto del empate para Boca Juniors. Entró bien Rossi, ¿no? Porque no solamente anota el gol del empate, sino también generó y empezó a generar este tipo de situaciones. Como Orfano se asoció muy bien. Está para pegarle Sánchez, va el capitán, tiro libre para Boca, ojo con esta, al arco, apenas por arriba, será saque de meta para Universitario. Y la familia, Mauricio, qué rol cumple también, ¿no? Sí, claro, es el rol más importante, de hecho, tenerlo cerca, creo que ha sido súper importante para mi preparación, pero justo quería comentarles que era muy común usar las Copas Mundial, que son unos chimpunes de cuero canguro que usábamos varios en el equipo, ¿no? Son súper cómodos y me acuerdo que estaba de moda también. ¿Quién estabas ahí en la tribuna de tu familia? No, no faltó ni uno, estaban todos. ¿Fueron todos? Sí, sí, sí. Perfecto. Un momento histórico. Claro, un momento, pero hermoso que encima sea titular y jugar el partido, imagínate. La pelota se va a jugar para Universitario, resta poco. No hay tiempo suplementario, recordar que de mantenerse el 1-1 se van directo a penal, es la falta fuerte, muy fuerte de Rossi sobre... Ahora Mimela también entró y le pegaron, pero desde que entró ha recibido Mimela. Más lo he visto... Rossi, la saca Rossi, va a Universitario, este es Mauricio López, va al zurdo, aquí está López, la pone en el área, pelota arriba, está... Viene el despeje, sale jugando Boca, va a buscar la pelota Dávila, ojo con el bote, llega primero Werner Schuller, ahora sí Dávila, este es Dávila, el lateral derecho que hoy tiene Universitario, la juega hacia adelante, se estaba asociando Dávila con el siempre peligroso William Mimela, otra vez Dávila, el despeje, la torre también está en la cancha, primero Mauricio López, el balón está en el medio, quiere la oreja a Flores, va a Flores, cae a Flores, le pegaron a Flores, se da tiro libre para Universitario, se recupera la oreja, va a jugarse el tiro libre a pura Flores, vaya, se apoya la oreja a Flores con Mimela, Mimela, otra vez al suelo Mimela, esta vez no hubo falta dice el árbitro, desde el fondo sale Echevarría, y me parece que en esta jugada le van a sacar la cartulina amarilla, me parece, a Mimela, amonestado por reclamar, además porque ya también creo que terminó yendo fuerte el choque anterior con la gente de Boca Juniors, también que le estaban dando ya una, otra, dos, tres, ya, reaccionó, vamos a ver si la tenemos y tenemos la repetición para conversarla aquí junto con Daniela Fernández Ballalo y con Mauricio López, la falta sobre Mimela, pero al final es quien se gana la cartulina amarilla, será tiro libre, salida para Boca, sale largo, con el equipo Ceneise, restan 10 minutos para que esta historia termine, ahora la pelota se va a jugar para la U, veíamos el que ingresó hace unos momentos, Invert, camiseta número 16, ahí está Invert para la marca, gana Invert, sigue Invert que está fresquito con el tanque lleno, quiere pasar pegadito a la banda, se le acabó el campo al jugador de Boca, se le va a lateral, en salida para Universitario, juega la U, le buscaba a la oreja Flores, no podía Flores, insiste Boca otra vez en la oreja, va Flores, comete falta la oreja Flores, se moleste la oreja Flores, yo no hice nada, la falta sobre Rossi, estilo libre, a favor de Boca. Sí, ya faltando 10 minutos, había que jugar el partido con el cuchillo entre los dientes, acá cualquier distracción te puede gustar el partido, ¿no? De acuerdo, imagínate, locales, en el volumental, estadio lleno, ni final, además es una final, acá. Sí, un partido tan apretado, el que se descuida, el gol, como se dice, que mete gol, gana ahí, ¿no? Aquí la salida larga, viene el despeje, otra vez insiste Boca, que bien entró, le va a pegar al arco, a ver si tiene el espacio, Inver, 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 sigue Inver, tocó corto, el centro de Rossi, la marca abajo, perfecto, providencial, llegó Bernard Schuller, se da tiro de esquina a favor de Boca, Juniors, y ahora tomar las marcas, ¿no? Y destacar que Schuller recibió tarjeta amarilla en el primer tiempo y ha jugado todo el partido con la tarjeta amarilla, o sea, bien, al límite, pero bien, muy bien, lo hizo Bernard Schuller, aquí está la pelota arriba, mira el despeje, tiene que salir rápido universitario, tiene dos opciones, ojo, por izquierda ya se muestra a Mimbella, la pelota corta nomás, le va a quedar a William Mimbella, va Mimbella, sigue Mimbella, juega hacia adelante, está recuperando el balón sin problemas Boca, y otra vez va la carga pero esperan cinco, seis en todo caso para defender en universitario, dos, que van a caer sobre la marca de Inver, le sacaron la pelota sin falta, sale Romero, Ángel Romero, sigue Romero, levantó la mirada, lo tiene mostrándose por derecha como una opción, a la oreja Flores, también Apolo, Apolo, Polito, dásela, Apolo, hermano, pone el freno Romero, Dávila, Vargas, Vargas, sigue Vargas, ya dejó él el camino a Orfano, se apoya bien con Mimela, vas a encarar, ¿qué vas a hacer? Aquí está William, encarar a William, el despeje de Flores, la pelota es lo más alto del Monumental, estamos en los minutos finales, Cáceda dice que esta historia tiene pinta de penales, Daniela Fernández Bazalda. Así es, Gino Bonatti, pero fue buena la idea en el ataque anterior de Universitario de Deportes de William Mimela a la hora de filtrar la pelota, muy habilidoso Mimela. Sí, ahí está Cristina La Torre, el despeje al Chucarro, ahí había Pujillón adelantada, será tiro libre para Boca, sigue avanzando, esta historia entre Universitario y Boca en su parte final se sigue acercando, el momento cumbre, la salida larga de Flores, la pelota en lo más alto, el despeje ahora, Iván Gil Romero, se encuentra con la pelota ahí en el medio para tenerla, Olivari, hacia adelante, juega Boca, estaba esperando bien por ese lado siempre Mauricio López tapando los espacios, la pelota la tiene Boca, Flores, Brian Flores, Echevarría, es la opción por derecha, primero, el capitán, Fernández, Fernández, toca Fernández, hacia adelante va Boca, aquí para mostrarse y sacar el centro, Inver a ver si lo hace, sigue Inver, la marca providencial por ese lado, estaba apoyando Mimela y este estaba apoyando en la marca William, si había que tener, yo tenía que tener un jugador referenciado rival de Boca en este caso y siempre si no venía Yoshimar venía Mimela para hacer la cobertura, de acuerdo, se viene Boca, 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 que intenta, el despeje apurado, era de Werner Schuller, la pelota quedó en suelo de rebote, a ver si inventa por ese lado, a ver si inventa, a ver si genera fútbol, a ver si ya que el centro lo hace pasado, Esteban Orfano, siempre peligroso, siempre habilidoso, el verón se fue del terreno, corresponde, tiro de esquina, es lo que señala el árbitro, a favor de Boca, cuando hay variante, Daniela Fernández Basalo, así es, y no va a ingresar Álvaro Lozano en Boca Juniors con el número 15, va a dejar el campo de juego, Esteban Orfano, de gran partido, el número 10 de Boca, sí, Seba Orfano que hizo, ya lo señaló Dani, un gran partido, ahora, Chirinos tenía pensado en algunos cambios si es que se iban a penales o no, así es, y en algunos momentos viene el cambio de Jair Franco que es un especialista en los penales, Jair Franco, hasta ahora es especialista en penales, juega, cuando juega al fútbol 7, en shootout, al menos siempre patea Jair Franco, tiene esa gran virtud de tener un gran pie, sale universitario, Mauricio López, López, toca López, se forma ese triángulo para la salida, había una falta, estiro libre, salí jugando, tenerlo un rato, ya estábamos en los últimos minutos, así que había que cuidar el balón, apura Vargas, jugó por derecho otra vez para Josimar Vargas, la aguanta Vargas, sigue Vargas, Vargas, la pisa, Josimar Vargas, le cae a dos hombres a la marca, aguanta bien la marca, quiere pasar Vargas, estaba cayendo, el árbitro dice que hubo falta de Vargas, finalmente, estiro libre, en salida para Boca, 40 minutos de la parte final, estamos uno a uno, Dani. Así es, Vargas se molestaba ahí con no sé con quién de sus compañeros que quería que pase, quería que lo apoye, porque decía, no tengo apoyo, ahí Vargas que apostó al individual habilidoso, mucha calidad dentro de este equipo de universitario. Con buen pie, jugadores con buen pie. Con buen pie, atrevidos. ¿Cómo podrías definir este equipo de la U? Un plantel muy versátil, aparte de ser ordenados, defensivos, también teníamos jugadores con buen pie, que eso era lo que generaban los ataques, y también teníamos buenos disparos de media distancia. Va a buscar universitario otra vez, bien, ahí el freno, la pausa, y la salida de Boca, limpia, para buscar el segundo. Son los minutos finales de Estor Duarte, le quedó corto el despeje, insiste Boca, ya me dice, espero aquí, se viene Boca, la tiene Rossi, 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 le pegó Rossi al arco, otra vez Rossi, de buen pie, estaba en el banco, entró en el segundo tiempo, anotaba el tanto del empate, y ahora te genera jugada como esta, el saque de meta, finalmente, por más que reclama Rossi, el árbitro dice que sacará desde abajo Cáceda. Y que estaba un poquito salido, ¿no? Carlos Cáceda en esa jugada, poquito nomás. Uy, felizmente no terminó de bajar la pelota de Rossi, Reclamaba el argentino que la pelota se desviaba, pero no, ¿no? No. Pues salió sin pegar y nadie saque de meta que favorece a Boca, a universitario que aquí puede encontrar con la torre, aguanta la pelota, Flores para pegarle, el despeje, la salida rápida de Boca Juniors, otra vez Mauricio López, va a presionar Mauricio López, va a ir encima de otro de los recién ingresados, hace unos momentos nada más, lo hizo Álvaro Lozano, insiste universitario, Bayern, frente, arriba, aquí está, balonazo largo, va a buscar a Polo, Polo Polito, se viene Andy, Zagastín para la marca, aquí está Polo, Polo Polito, para que encaripase, Polo, Polo Polo, encaripasó, encaripasó, centro de Polo, está, la pelota en el área, viene el despeje, en zona de rebote, se le encuentra Vargas, toca para Romero, no puede Ángel Romero, recupera a Boca, sale rápido con Álvarez, que es un avión, aquí está Álvarez, 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 lo venían tomando, le cometen falta, el árbitro dice que sí, que será tiro libre a favor de Boca, cuando restan tres minutos, la posibilidad para el equipo se le dice. No, bien ahí ese Ángel Romero, no, porque se le iba, sí, se le iba. Qué rápido este Álvarez, y ojo que, ah, es Inver finalmente, el que está en el banco. Sí, muy movedizo, muy movedizo, un gran jugador, pero teníamos claro que el dos contra uno iba a ser lo que iba a contrarrestar los ataques del rival. Otra vez Boca, otra vez Inver, para el centro, oh, la pelota se va del terreno, será tiro de esquina, a favor de Boca Juniors, ahora sí, es tiro de esquina, se viene. Ahora sí, me pongo de pie ya. Claro, estamos en 43 minutos, de la parte final, uno a uno, estiro de esquina para Boca, ordena su gente en defensa, acá se da la pelotita parada, balón abajo, viene el despeje, se defiende Universitario, insiste Rossi, la juega corta, pelota fuera, saque de arco para la U, 43 minutos. Ahí está Duarte, levantando a la gente también, no solamente a los compañeros, sino también a la gente, en el Estadio Monumental, más de 45 mil personas, y no Mauricio, comiéndose las uñas, ansiosos, hasta más no poder, porque iba, estaba muy cerca, lo que es la tanda de penales, y algo que, ah, uno, uno, mira que han pasado 13 años, y no, tremendo, espectacular, no sé cómo definirlo, cuando se te digo todo, y no buena a ti. Ahora, le pregunto a Mauricio, más bien, ese córner a los 43, segundo tiempo. Sí, momentos de mucha tensión, porque sabes que no se te puede ir para ti. Y esta, al arco, ay, 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 y esta pudo ser, ¿no? Esta pudo ser, claro. Por eso te digo, el tema del hinchaje, de la barra, es importante para no bajar los brazos, faltando tan poco para que termine el partido, ¿no? y seguir buscando igual el triunfo. Qué bien le pegó Ángel Romero aquí. Tremendo lo de Ramiro Martínez. El especialista. Y ahí está, ¿no? Ese es el cambio que tú decías. Y el que sale es Edison Flores. Sale Edison Flores, así es. Universitario, 45 del segundo tiempo, apura Dávila, hacia adelante va la U, no baja los brazos, quiere ganarlo, antes de ir a penales, el centro al área, la aperta para la torre, no podía controlarla Christian, el despeje apurado, insiste otra vez Universitario, pero ahora se la va a encontrar Boca para la salida rápida, a ver quién tapa ese lado, va a correr Inver, levanta la mirada, la juega larga Rossi para Inver, que va a atacar el espacio, corta, cruza, bien Werner Schuller, llega y está para sacar esa pelota, revienta Schuller, se encuentra con la pelota otra vez Rossi, va Rossi, 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 centro de Rossi, la pelota está en el área, tiene que sacarla de ahí, el despeje queda a medias, va Mimbel, la gana William, le pegan por detrás a Mimbel, eso es para tarjeta, y es tiro libre para Universitario. Ay, uno contiene la respiración. Con polémicas, hasta el final con ataques, un partido intenso, buen partido. Pero bien Mimbel acá. Fuerte a Mimbel, cómo recibió Mimbel ese día, la manía para Inver, que tenía pocos minutos en el campo, y la salida de Universitario ahora con Néstor Duarte, Mauricio López, va el zurdo, aquí está López, va Mauricio, sigue López, avanza Mauricio López, el toque corto es con William Mimbel, pierde la pelota, y ahora Mauricio, y ahí, ahí va a esperar Mauricio, bien Mauricio, porque aguantaste, no, no como se dice, no se regaló, amigos de Movistar Deportes, esta historia ha terminado, seguirán a penales, Daniela Ferrer de Basalo, nos vamos a la pausa, ¿te parece? Regresamos de inmediato. Por favor. Vamos a ver el desenlace. Vamos a ver el desenlace. entre Universitario y Boca Juniors, partidos jugado un 20 de junio de junio de 2011, y ahí está, la arenga previa, la definición por penales, Daniela Fernández Basalo, me emociono, Dani. Yo también, pero quiero escucharlo a Mauricio, que él estuvo ahí, en esa charla, ¿qué se dice? ¿Qué te acuerdas también? Porque han pasado 13 años. Sí, fue una charla donde realmente había que poner paños fríos, había que estar tranquilos, sabíamos que era ya la última etapa del partido, quien iba a definir al campeón, pero estábamos tranquilos, porque nos habíamos preparado bastante en los entrenamientos, practicando penales, y sabíamos que dependíamos de nosotros mismos. Ahí está entonces, va quedando todo dispuesto. Amigos de Movistar Deportes, vamos a meternos a la definición por penales. Se va a iniciar la ruleta rusa, como le llaman algunos, para definir al campeón de la Copa Libertadores, sub-20, Néstor Duarte por un lado, Fernández por el otro, el capitán de Boca, en el sorteo, ahí está, algo hablaban con respecto al arco, ¿no? Sí, ¿no? Porque se patea en el arco norte. Claro, y bueno, lo que no quería definitivamente el capitán de Boca, era que los penales se ejecuten en el arco que daba a la tribuna popular norte, ¿no? Pero... Está la barra de la U, donde... Está la barra de universitario. Marca más presión, también empiezan a ser las olas, también en el Estadio Monumental, Dino. Lindo momento, y se va a iniciar la tanda de penales, ahí están las olas, que se desataban del Estadio Monumental. Yo estoy nerviosa, te soy sincera, sabiendo el resultado estoy nerviosa. Claro, imagínate, qué lindo momento, la imagen de un atajador de penales, hasta el día de hoy, Carlos Cáceda, que se iba a parar debajo de los tres palos, en el arco de universitario, y se va a iniciar la tanda de penales, el primero era para Boca. ¿Nervios, Mauricio? Sí, no, y para el equipo rival, tener a la barra rival detrás del arco, donde va a ejecutar los penales, quieras o no, le causa distracción, incomodidad, y eso suma, ¿no?, al equipo local. se va a ejecutar el primer penal, ya espera, acá se da, va a quedar frente a la pelota, parece que es Inver, que va a ejecutar el primer penal, recordemos que ingresó minutos finales, en los minutos finales, perdón, del partido ingresó Inver, justamente para esto, ¿no?, para pararse frente a la pelota, conversa con los dos arqueros, el árbitro del compromiso, que llevó muy bien el partido, hay que decir lo que sí, hay que decir que así fue, la verdad, llevó muy bien el partido, y aquí se va a ejecutar el primer penal para Boca, a ver, en el arco espera Cáceda, y va la orden del árbitro, toma carrera, la orden del juez, al arco, y falló, el primer penal de Boca, es un rey, en el que la manda, al cielo, y el partido, está cero a cero, si, previa ejecución, ya se le notaba en el rostro, que estaba un poco tenso, que estaba un poco nervioso, y le pega muy abajo, le pega mal, el número nueve de Boca, de Boca Juniors, la manda para arriba, pero coincido con lo que dice Mauricio, desde la mirada, la mirada dice mucho, se le veía nervioso, y la carita que pone al final, Sergio, un rey, que falla el primer penal, y ahora, el primer penal para Universitario, entró para esto, ¿no? El especialista. Yair Franco, entró para esto, entró faltando dos minutos, para que acabe el partido, toma carrera, Yair Franco, en el arco, está esperando Martínez, la orden del árbitro, Ramiro Martínez, y Yair Franco, ¿quién ganará el duelo? Toma carrera, Yair Franco, aquí está, ¡gooool! ¡goool! De Universitario, en la tanda de penales, está 1 a 0 arriba. Bien pateado, bien definido. Un penal cruzado, arriba fuerte, inatajable para el Quero Boca. La importancia de, de anotar el primer penal, también, ¿no? De acuerdo. Ya está 1 a 0 arriba, Universitario, y se viene el segundo penal para Boca, cuando vemos la ejecución perfecta, Yair Franco, para poner arriba a Universitario, en la tanda de penales, vamos con el segundo penal, y Cáceda, siempre garantía, hace pan, bueno, que rápido, ahí casi, casi lo agarran, este, al director de cámaras, ¿ah? Con la repetición, y es gol para Boca, es gol para Boca, ahí está Inver, que anota, el segundo penal de Boca, el partido estaba 1 a 1, pero, claro, todavía falta, el segundo penal de Universitario, le pegó bien Inver, ¿ah? Casi de un lado, la pelota al otro. Bien dicho, Gino, justamente, define tranquilo, el número 16 de Boca, Juniors. Se viene el segundo penal, va William Mimbel, toma Carrera, le pegó Mimbel, ¡Gol! 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 ¡Gol de Universitario, Mimbelá! Definición arriba, fuerte, sigue arriba Universitario, lo está ganando 2 a 1, sigue mandando en la definición por penales. Un penal cruzado fuerte, arriba, también, con pocas posibilidades que la quiero patajar, y fue un golazo, ¿no? Y la levanta un poquito, ¿no es cierto, Mimbelá? Está 2 a 1, la U, turno para Boca, este es a Chucarro, ¡Ojo! Espera acá, se da, ¡ah! ¡Falló! Falló el penal, segundo penal, errado de Boca, Universitario tiene la posibilidad, Universitario tiene la posibilidad, de aumentar la ventaja, y la definición por penales, el travesaño le dijo que no a Chucarro. Así es, termina jugando a favor de Universitario, también el travesaño Hino, le pega abajo, fuerte el disparo. Así es, un disparo súper fuerte, no siempre ponerle mucha fuerza, te asegura que sea gol, ¿no? En este caso, Chocó en el poste. Aquí está Romero, ¡Gol! 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 ¡Gol de Universitario! ¡Oh! Ángel Romero de penal, pone el tercero, perfecto, la U en la definición por penales, cumpliendo, ahí está con la tarea, Universitario, de tres penales ejecutados, tres convertidos. Y bien, Ángel Romero, abriendo el pie, derecho, para pegarle al balón, la importancia de haberlo trabajado, en la previa también, la tanda de penales. Así es, porque el arquero se adelanta unos pasos, podemos ver en la repetición, pero fue también ejecutado, que fue un penalazo. A ver, aquí está Flores, y el penal para Boca, esperando Cáceda, tiene que anotar, Flores, porque si no anota, ¡Chao! Ya se acabó. Algo había pasado ahí, ¿no es cierto? Justo entre los futbolistas de Universitario y Bocaímos. Sí, un conflicto ahí en la media cancha, dos de Boca, y bueno, se retrasó un poquito ahí los penales. El turno era de Flores, para Boca, ahí está, en defensa Ceneise, que se va a parar frente a la pelota, y la trinchera, ya empezaba a desatar la locura, esa es la barra U Oriente, en todo caso, que empezaba a desatar la locura, porque se estaba acabando esta historia, y Universitario estaba cerca de alzarse con la Copa Libertadores, un 20 toma Carreras, Flores la orden del árbitro, espera acá, se da en el arco, le pide que no se adelante, el árbitro al arquero de Universitario, aquí va Flores, Flores, bien pateado, es gol de Boca, y ahora viene el penal definitivo, porque si anota Universitario, se quedará con la Copa Libertadores, un 20. Sí, qué serenidad de Flores para pegarle a la pelota, porque en este caso, si fallaba el penal, terminaba el partido, y la pone al medio, arriba, al centro, y con poca carrera, dos pasos nomás, y definió el número dos de Boca Juniors, que hizo un buen partido, hay que decirlo, Flores de Boca también, se va a parar frente a la pelota, Mauricio López, amigos de Movistar Deportes, es el cuarto penal para Universitario, pero se anota, todo se acaba, se anota Universitario, será el campeón de la Copa Libertadores, un 20, frente a la pelota, López le pegó el arco, ¡Gol! ¡Universitario! Campeón de la Copa Libertadores, un 20, Mauricio López de penal, le da el triunfo Universitario, toca el cielo con las manos, el cuadro crema, y la categoría sub 20, se queda con la Copa Libertadores, lo ha ganado Universitario, en definición por penales, la fiesta, se desata en el monumental, la U en lo más alto, la U es el campeón de la Copa Libertadores, un 20. Sí, fue un momento alucinante, a nivel personal, la verdad que lo fue lo máximo, y fue como volver a nacer, ese penal. Hermoso, ¿no? No, hermoso, sí. Y, además, fue rápido, poca carrera, rápido, no, 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 no la pensaste mucho, ¿no? No la pensaste mucho. No, en ese momento, yo sabía que el balón tenía que entrar, así que fui con mucha seguridad, y, bueno, hasta el día de hoy, pues, el mejor logro que he podido tener, ¿no?, futbolísticamente. Ahí está, estaba celebrando al palco, donde estaba su familia. Ahí estaba toda tu familia. Sí, después de correr, porque me acuerdo que la celebración corría bastante hasta la media cancha. ¿A quién cargabas ahí también? Estabas cargando a alguien. No es mío, semana de centenario, semana de centenario, les traemos este recuerdo imborrable para todos los hinchas de la U, la obtención de esta Copa Libertadores Sub-20, que además usted la vivió de manera absoluta por la pantalla de Movistar Deportes, y que estuvo como final feliz este penal de Mauricio López y la obtención de la Copa Libertadores Sub-20. Y bien definido, fuera de lo que hablábamos hace un momento, de la velocidad, de la rapidez que hace la ejecución del penal Mauricio, muy bien definido, zurdazo, cruzado, arquero a un lado, balón al otro, muy bien, además, cuatro de cuatro para universitario en la tanda de penales. De acuerdo, perfecto, en la ejecución por penales, perfecto lo de la U, porque los cuatro que ejecutaron, los cuatro anotaron. Sí, los cuatro anotamos, en mi caminata de la media cancha hasta el punto penal, yo, había una sensación de que no escuchas nada, había una sensación de silencio total, y pasaron unos cuatro, tres segundos, pero en realidad parece que hubiese pasado más tiempo, pero igual llegué con la tranquilidad, ¿no? Esto es en el vestuario, ¿no, Mauricio? Sí, esto es en el vestuario, ya se desató la locura, y una fiesta total, ¿no? Y siempre contento de haber aportado con un granito de arena a la historia del club. Sí, de acuerdo, porque esto pasa a la historia del club, definitivamente, es un hecho histórico para Universitario de Deportes, el único equipo peruano en lograr la Copa Libertadores sub-20. Acá lo cargan, ¿no? Javier Chirino, sí, extraordinario. Gran gestor de este grupo también de Universitario de Deportes, ¿no es cierto, Mauricio? Porque venían años jugando juntos ustedes. Sí, era un equipo que nos conocíamos un buen tiempo, y eso también nos hizo que en la cancha uno deje la vida por el compañero, ¿no? Ahí en la celebración, la verdad que ese día, ese momento fue mágico para nosotros. Momento hermoso, imborrable para todo hincha de Universitario. La celebración de la Copa Libertadores sub-20, la obtención de este título, y bueno, en la fiesta que después de ahí, ¿dónde se extendió, Mauricio? Cuéntanos un poquito, ya pasaron 13 años, ¿dónde la siguieron? Te puedo contar la primera parte de la noche, que nos fuimos a un chifa, a un prado con la gente del club. Ah, así es. ¿Por Javier Prado? Sí, nos fuimos todos a cenar, con la familia, con el equipo, con los dirigentes, y la verdad que... Ahora el chifa era grande entonces, porque si entraron todos... Sí, había un salón que ya habían separado para todo el equipo, ¿no? Qué hermoso, y ahí está Dani. El gran momento. El gran momento, levantan la Copa Libertadores sub-20, los jugadores de Universitario, y la fiesta que no terminaba en las tribunas. No, fue una locura, y siempre recuerdo el gran apoyo que tuvimos de la gente que estaba en la hinchada, ¿no? 6 de... 7 de agosto es el aniversario de Universitario de Deportes, pero 26 de junio, ¿qué fecha es para ti también? Para mí es como volver a nacer, es un aniversario muy importante. El 26 de junio me recuerda que no solamente la U hizo un logro internacional, sino también fue a nombre de Perú, del país. De acuerdo. Y eso creo que tener esta Copa Libertadores, es un orgullo no solamente para el equipo, sino para toda la gente del Perú. En este momento, pasado 13 años, y hemos hablado creo que de la hinchada Crema también, que jugó un rol importante en este torneo sub-20 del año 2011, ¿qué le dirías a ese hincha Crema que estuvo ahí alentando, que levantó cuando tenía que levantarlos también? Sí, siempre estoy agradecido con la gente de la U, porque siempre también cuando me cruzo con un chacrema lo recuerdan, y lo que puedo decir es a los chicos que están jugando que persigan sus sueños, que luchen, que se esfuercen, que siempre después de un esfuerzo hay buenos resultados, así que ese es un consejo que les quiero dar a todos los chicos, para que no dejen de perseguir sus sueños. Y si te cambian de posición, acepta nomás. Así es, por supuesto. Por supuesto. Ahora, Mauricio nos tenía una sorpresa, sin embargo, quiso guardarla para el final, así que te pido que ahora nos la muestres. Al inicio iba a mostrar la camiseta, pero decidí mostrarla después de mi vuelo de penal y el logro del título, así que acá les dejo para que vean que es la misma camiseta que usé cuando ejecuté el penal en esa final, que es la de la Copa Libertadores sub-20. Entonces te traigo para que la vean. Mal. Espectacular, ¿eh? Aquí está, mira, la saqué del cuadro para traerla. Ah, la tienes en un cuadro. Ay, tenía que traerla igual. Muestra por favor el número 14, también que nos has contado un poco la historia. Sí, el número que me acompaña, que siempre está conmigo, un número bendecido. Una camiseta con mucha historia. La que usé en la final, así es. Muchas gracias, Mauricio, gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias. Gracias, Dani. A ti, Guino, a Mauricio, la verdad que hemos revivido toda la emoción que nos dejó esta gran final de la Copa Libertadores sub-20 del año 2011. Nos vamos y hasta la próxima. Chao.